Marvel Spider-Man navegando por el multiverso este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 76 Crisis Por supuesto que están donde deberían estar. Quizás quedó atrapado por las palabras de Bede. Ebon Nimau no mintió, pero lo que dijo fue simplemente una tontería. Obviamente no quería revelar las acciones de los otros dos generales de Oxidian. Al otro lado del océano Atlántico, en Wakanda, en la parte centro-norte del continente negro. Cuando Pantera Negra escuchó esto, dijo. Abre la barrera de energía a máxima potencia y pon todas las partes en modo combate para prevenir a todos los enemigos posibles. Aunque este no era el plan acordado originalmente, las personas inteligentes conocían la intención de Bede de probar estas dos posiciones. El general de Atulade y su esposa fueron enviados originalmente para atacar a Wandavision para apoderarse de la piedra de la mente, pero ahora que fueron transferidos a Wakanda, perdieron la previsibilidad de su ubicación. Pueden aparecer cerca de Wakanda. También podría estar del lado de Beda. Entonces Black Panther inmediatamente elevó el nivel de defensa de Wakanda. Siguiendo su orden, algunas montañas cercanas a la barrera energética de Wakanda comenzaron a temblar, y torretas llenas de colores de ciencia ficción aparecieron una tras otra. El estilo de estos fuertes es muy extraño, de hecho, son lanzas gigantes de Vibranium. Su enorme tamaño también aumenta proporcionalmente el haz de energía que emiten, convirtiéndolos en camiones de energía. Y justo cuando Wakanda encendió el escudo de energía a máxima potencia, en el otro lado, el acorazado alienígena que originalmente estaba suspendido en el aire desapareció. Afuera de Nueva York, en el césped de la nueva serie de los Vengadores. Y Ron Man miró hacia el acorazado que desaparecía y ya tenía la respuesta en su corazón. Miró a los dos generales de Oxidian frente a él y dijo, Parece que estamos en un gran problema. El Capitán América silenciosamente puso su escudo frente a él y dijo, ¿Hemos visto suficientes problemas? Veda dijo, No tengo ningún problema, he visto gente más loca que ésta. Entonces, vamos. Ambos compañeros de equipo eran extremadamente poderosos, lo que hizo que Ron Man sintiera la solidez en su espalda. Especialmente Veda, Spider-Man. Debido a la falta de fiabilidad del Dutch Spider, aunque al final hubo una ligera mejora, pero no mucho, se preocupaba más por el Dutch Spider que confiaba en él. Debido a esto, siempre tiene un sentimiento subconsciente de desconfianza hacia Vede, quien también es Spider-Man. Principalmente debido a la desconfianza en la fuerza. Pero ahora tiene un poco más de confianza. Incluso cuando el plan sale mal, aún puede mantener la calma y la compostura. Esta mentalidad por sí sola es mucho mejor que la del niño que cuida. Y Ron Man dio un paso adelante y un montón de partículas se dispersaron desde la parte posterior de la armadura de acero, se suspendieron detrás de él y se convirtieron en cuatro arcos que acumularon energía. Gritar. Junto con las manos extendidas de Y Ron Man, se dispararon un total de seis rayos de alta energía contra Evon Genau y Blackwarf. Blackwarf rugió enojado y corrió sin pensar, pero fue rechazado por la energía cinética contenida en los rayos de alta energía reunidos. Detrás de él, Evon y Troat extendió su mano sin decir palabra y la agitó suavemente. Auge. El alto cuerpo de la enana negra voló de lado y haró una gran superficie de tierra en la hierba. El Capitán América miró a Evon y Troat, que estaba allí de pie sin moverse, y tragó. ¿Cómo podemos luchar contra esta cosa si el mago no está aquí? Antes de eso, Veda les había contado sobre las características y posibles habilidades de los cuatro generales de Oxidiana, por lo que todos sabían que el tipo frente a ellos que había dominado la misteriosa magia no era algo con lo que pudieran lidiar. Lo haré. Y Ron Man cambió la dirección del cañón, preparándose para repetir el mismo truco. Sin embargo, ¡boom! El suelo bajo sus pies se abrió y Ron Man voló hacia el cielo con él, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después, vi los dos dedos de Evon y Maw juntarse, y el camino no muy lejos se rompió en pedazos suspendidos en el aire y luego se convirtió en afiladas espinas de piedra, disparándose hacia Veda y el Capitán América. El Capitán América levantó su escudo, adoptó una postura de bloqueo y gritó al mismo tiempo. Ponte detrás de mí. Veda no le escuchó. Aunque la velocidad de estas espinas de piedra es comparable a la de las balas, el sentido de la araña puede esquivar incluso las balas reales, por lo que no hay que temerlas. Bomba cuántica de seda de araña. Veda levantó la mano y utilizó la habilidad mutante de la habilidad recién desarrollada. La bala de seda de araña se formó instantáneamente y se pegó directamente en la cara de Evon y Troat. Evon y Troat no reaccionó en todo este tiempo, después de todo, simplemente tenía una mente fuerte, pero eso no significaba que su capacidad de reacción también fuera muy sensible. Veda aprovechó la oportunidad para disparar un hilo de seda de araña, rápidamente dio un paso adelante, apretó el puño y lo golpeó. Tratar con extraterrestres no es como tratar con Punks. Esta situación es tu muerte o mi muerte, así que, naturalmente, no se detendrá. Este puñetazo tiene 20 toneladas de potencia. Incluso Evon y Troat sintió la amenaza de muerte en este momento. Ni siquiera se molestó en quitarse las telarañas de la cara y se apresuró a apretarlas con las manos. Auge. Vi que el suelo alrededor de Evon y Troat de repente se levantó y se convirtió en una cubierta hecha de tierra, envolviendo a Evon y Troat. Pero ¿cómo podría un simple trozo de tierra detener a Spider-Man? El puño de Veda golpeó el suelo y rompió directamente la capa de barro. Sin embargo, cuando entró, no encontró a nadie adentro. Auge, auge. Hubo un ruido desde el subsuelo. Veda se sobresaltó y se alejó sin dudarlo. Al momento siguiente, el suelo no muy lejos estalló repentinamente. Evon y Mau emerge del suelo. Evon y Troat apretó la cubierta de tierra agrietada hace un momento con el poder de su mente, y el apretón fue muy pequeño. Si Veda no hubiera podido salir a tiempo en este momento, ya podría haber muerto apretujado. Al verse obligado por el repentino ataque de Vede, solo pudo escapar del subsuelo a toda prisa. Ahora parecía deshonrado, lo que obviamente enfureció mucho a Evon y Mau. Juntó los dedos y una energía invisible cortó hacia Veda. Pensamiento matar. Veda lo evitó rápidamente, sintiendo que si hubiera llegado un poco tarde, lo habría golpeado. Pero ya sabes, después de haber sido entrenado, la reacción instintiva de su cuerpo se ha activado por completo. Su esquiva actual es una reacción instintiva del cuerpo y ni siquiera necesita ser juzgada por el cerebro. Pero ahora casi me engañan. En otras palabras, la velocidad de este corte invisible era casi la misma que la velocidad de los nervios de reacción de su cuerpo. Zumbido. El sentido de la araña comenzó a saltar salvajemente. Cortes invisibles disparados desde Evon y Troat uno tras otro. Veda no se atrevió a descuidarlo y se dedicó de todo corazón a esquivarlo. Por otro lado, el Capitán América, que originalmente iba a ayudar a Vede, se enredó con Blackwarf. Aunque el Capitán América afirma poder luchar contra cualquiera 50, 50, después de todo es solo una broma y en realidad no está haciendo trampa. Frente al infinitamente poderoso Blackwarf, solo pudo usar su escudo para resistir. Aunque la enana negra tiene la palabra enana en su nombre, no es enana en absoluto y, por supuesto, no existe ninguna relación entre ella y cierto cuerpo celeste en el universo llamado enana blanca. Siendo condescendiente y sumado al peso del arma, golpeó el escudo del Capitán América uno tras otro. Si el vibranio no hubiera tenido el efecto de absorber energía cinética, me temo que el Capitán América estaría aquí ahora mismo. Capítulo 77 BDVS Garganta de Evano. Bum, bum, bum. Varios misiles cayeron del cielo y explotaron uno tras otro sobre la enana negra. La enana negra tiene la piel áspera y la carne gruesa, y las explosiones de estos misiles son para él tan insignificantes como unos pocos fuegos artificiales. Solo la enorme energía cinética que contenía hizo que su cuerpo temblara un par de veces. El equipo estadounidense no se vio afectado en absoluto. Él y Ron Mann son viejos socios y todavía tienen un entendimiento tácito. Retrajo completamente su cuerpo detrás del escudo, y todas las consecuencias de la explosión que se filtró de la enana negra fueron absorbidas y resueltas por el escudo de vibranio. Luego, dobló ligeramente los brazos y empujó con fuerza con la ayuda de los hombros y los brazos. Con la ayuda del temblor causado por la explosión de hace un momento, el centro de gravedad de la enana negra realmente se movió. Tom, don, don, la enana negra siguió retrocediendo. En ese momento, el Capitán América se lanzó, saltó alto, levantó el escudo que tenía en la mano y golpeó el borde del escudo contra la cara de Black Dwarf. El rostro de Black Dwarf fue sacudido por el golpe. Pero en realidad no causó ningún daño. ¡Po! Black Dwarf inclinó la cabeza y maldijo en un idioma extraño, sus ojos mostraban su desdén por el Capitán América. Servió ferozmente, levantó la guadaña gigante que tenía en la mano y se preparó para atacar al Capitán América. Sin embargo, antes de que pudiera cortarlo, vio un rayo de luz caer del cielo. ¡Auge! Resulta que Iron Man se fue y regresó. Ebon y Kloat lo llevó a una altitud de varios cientos de metros, y luego escapó de la extraña fuerza y voló de regreso. De repente aterrizó sobre el cuerpo de Black Dwarf, apuntó su mano a la cara y luego su puño derecho rebotó ligeramente. ¡Duang Duang Duang! sonó una serie de martillazos. El puño de hierro parecía estar equipado con un resorte y estaba impulsado por un pequeño motor eléctrico, lo que mareaba a la enana negra. Sin embargo, su condición física es diferente a la de la gente común. Aparte de quedar atónito por una serie de acciones al principio, en realidad se recuperó poco después. Vi su mano levantarse repentinamente, sosteniendo el cuerpo de Iron Man alrededor de la cintura. Iron Man inmediatamente detuvo su puño, puso sus manos sobre las de Black Dwarf y trató de separarse. Pero el poder del Black Dwarf fue sorprendentemente grande. Incluso si usaba el motor a reacción inverso integrado en el traje, fue solo un tira y afloja por un tiempo. Sí, el plan de Iron Man falla y otro plan falla. Rayos láser altamente enfocados emergieron de sus manos y dispararon a las manos de Black Dwarf. Black Dwarf aulló de dolor y soltó a Iron Man. En ese momento, el equipo estadounidense volvió a atacar. Saltó sobre la espalda de Black Dwarf, le rodeó el cuello con las piernas y golpeó con fuerza a Black Dwarf con su escudo, uno tras otro. Rugido. Black Dwarf sintió como si su cabeza estuviera a punto de romperse en dos pedazos. ¿Cómo es que estas dos personas no tienen ninguna ética moral en absoluto, sino que simplemente golpean a la gente en la cabeza cada vez que tienen la oportunidad? Obviamente otros lugares son más grandes y más fáciles de alcanzar. Black Dwarf se sintió agraviado. Y el otro lado. Bede también se peleó con Ebond y Maw. El invisible Toad Slash dejó exhausto a Bede al principio. Pero pronto se acostumbró a este ritmo de ataque y volvió a sentirse cómodo. Entonces, comenzó a intentar contraatacar en algunos espacios para esquivar. Cada vez que levantaba la mano, se disparaba más de un proyectil cuántico de seda de araña. Sus proyectiles de red cuántica son extremadamente rápidos y casi silenciosos. Incluso Ebond y Troat solo puede ser derrotado uno tras otro. En poco tiempo, su rostro quedó cubierto con varias capas de seda de araña. Estas sedas de araña son extremadamente pegajosas. Después de reaccionar con el aire y convertirse en seda de araña sólida, solo Spider-Man puede usar electricidad biostática para eliminarla por adelantado. Ebond y Troat extendió su mano y la rasgó varias veces, pero solo pudo abrirla un poco. Estaba realmente frustrado en esta pelea. Un mago de largo alcance se enfrentó a un asesino cuyo atributo de esquiva estaba casi al máximo. El resultado es solo un desperdicio de barras azules. Finalmente, en cierto momento, finalmente llegó el momento que Beda había estado esperando. Llegó a un punto ciego de la visión de Ebond y Troat. Debido a una gran bola de seda de araña que cubría sus ojos en este lado, era casi difícil para Ebond y Troat ver lo que estaba sucediendo aquí solo con sus ojos. Beda extendió las manos y disparó dos hilos de araña al mismo tiempo, que se adhirieron a los edificios de ambos lados. Tirachinas de seda de araña. El cuerpo de Beda estaba tan recto como una flecha afilada, volando hacia la garganta de Ebano. Estallido. ¡Ah! Dos gritos sonaron casi al mismo tiempo. La fuente no es otra que Bede y Ebond y Maw. Ebond y Maw notó el ataque de Bede en el último momento. Pero no tuvo tiempo de esquivarlo, por lo que se preparó para intercambiar lesiones por lesiones. Extendió su mano izquierda y empujó frente a él, y una barrera formada por sus pensamientos envolvió su cuerpo. Mientras que la otra mano extendió dos dedos y lanzó un corte de pensamiento hacia Beda. La alerta temprana del sentido arácnido hizo que Beda se diera cuenta de la crisis que enfrentaba. Pero no quería renunciar a esta oportunidad que tanto le costó ganar. En el último momento, movió ligeramente su cuerpo para evitar las partes vitales de su cuerpo. Y el puño que agitó golpeó con fuerza la barrera mental de Ebond y Troat. Un poderoso golpe de más de 20 toneladas rompió instantáneamente la barrera mental. Sin embargo, una leve sonrisa apareció en el rostro de Ebond y Troat, con un poco de desdén. Animales estúpidos y atrasados. A los ojos de Ebond y Troat, que tienen una alta autoestima, estas criaturas que todavía están atrapadas en el planeta indígena son solo algunos animales inferiores. En su opinión, aunque este animal inferior es relativamente fuerte, no es más que eso. El golpe de ahora podría romper su escudo mental, pero a juzgar por la retroalimentación de la fuerza, había llegado a su límite. Pero su ataque dejó una enorme herida transversal en el cuerpo de este animal inferior. Definitivamente ganará esta batalla. Sin embargo, lo que no notó fue que el puño que había perdido por completo su poder todavía estaba cubierto por un tenue destello de luz. Estallido. El puño presionó suavemente contra la cara de Ebond y Troat, parecía como si estuviera un poco colocado encima, sin ningún poder. Pero al momento siguiente, Quantum Sting. Un rayo de luz penetró en la cabeza de Ebond y Troat. Esta habilidad se puso en combate real por primera vez y Beda tenía grandes esperanzas en ella. Estallido. Un sonido suave. La expresión de Ebond y Troat cambió mucho y no dudó en cortar la carne y la sangre de su cabeza cerca de donde Bede lo había golpeado. Bede y Ebond y Mao fueron inseparables desde el primer toque. Y ambas partes pagaron un precio enorme. A Ebond y Troat le faltaba casi un tercio de la cabeza. Si no hubiera reaccionado a tiempo y sus pensamientos fueran instantáneos, incluso podría haber muerto en este momento. Beda, por su parte, sufrió una enorme herida en la cintura y el abdomen. Todo su costado estaba abierto y un gran trozo de carne estaba envuelto junto con el traje de araña, colgando goteando sangre. El dolor indescriptible hizo que Beda apretara los dientes, incapaz de pronunciar una palabra. La sangre brotó de su costado, cubriendo la mitad de su cuerpo en un instante. Ebond y Troat tembló y lentamente levantó la mano. Despreciables animales inferiores, ¿cómo os atrevéis a hacerme daño? Váyanse al infierno. Fin de este capítulo, capítulo 78 trágico. RRR, Beda no se quedó parado. Inumerables rayos de luz llenaron el área de su herida y luego aparecieron hilos de seda de araña que envolvieron toda la herida junto con su piel, carne y ropa. El sangrado se detuvo rápidamente. Aparte de la mitad de su cuerpo que estaba manchada de rojo y un gran charco de sangre a sus pies, no había señales de esta grave lesión. Tan pronto como terminó de lidiar con eso, escuchó la voz enojada de Ebond y Troat. Beda respondió con una mueca de desprecio. Aunque Ebond y Mau reaccionó, apenas evitó la muerte. Pero como le falta un tercio de la cabeza, cualquiera puede ver cuán mala es su condición actual. Los pensamientos que podrían usarse libremente ahora requieren una cierta cantidad de energía, en lugar de ser instantáneos como antes. Dije alienígena sin nariz, ¿cómo pudiste? Beda esquivó y evitó el ataque de Ebond y Mau, pero estuvo involucrado en la herida. No pudo evitar jadear, pero había algo en su boca. Aún implacable, no lo eres. Eres un compañero de Kling. Ebond y Troat no dijo nada y se puso a pensar en otro pensamiento. Beda volvió a esquivarlo y continuó lanzando ataques verbales. Oh, no, no solo no tienes nariz, sino que tampoco tienes pelo. Sin pelo, no tienes cerebro. ¿Todavía eres infeliz, no? Infeliz el niño es igual que tú, con una cara alargada y una mirada abultada. Disculpa, pequeño niño de garganta de Ébano, ¿por qué estás tan infeliz? La magia de la charla basura de Beda y los pensamientos de Ebond y Mau chocaron silenciosamente en el aire. Beda esquivó todos los cortes mentales. Pero Ebond y Troat fue apuñalado en el corazón por el cuchillo mágico de la charla basura. Ya estaba debirando porque le faltaba un tercio de la cabeza, pero de repente se enojó tanto que chorreó sangre. Sin embargo, Ebond y Mau es de hecho una figura de tipo estratega bajo Thanos. Aunque le cortaron parte de la cabeza, y aunque Beda dijo que todo su cuerpo estaba lleno de uno, todavía conservaba algo de cordura. Observó la situación en el lado de Black Dwarf y descubrió que la otra parte estaba peleando de un lado a otro con otras dos personas, por lo que supo que no podía contar con este tipo con mala mente. Incluso si le cortaran la cabeza, su cerebro aún sería suficiente para vencer a este tipo grande y estúpido. Con un cambio de opinión, ya había tomado la decisión de retirarse. Ebond y Troat levantó la mano. Todos los pensamientos desaparecieron. Bede también se detuvo y miró a Ebond y Mau, algo ansioso por intentarlo. La razón por la que no avanzó en este momento fue porque estaba observando la condición de Ebond y Troat y, en segundo lugar, estaba esperando que su cuerpo se recuperara. Quizás fue porque la energía cuántica era su propio poder, acababa de movilizar la energía cuántica y se preparaba para usar una red para sellar temporalmente la herida, sin embargo, inesperadamente descubrió que el lugar donde estaba adherida la energía cuántica se movía a una velocidad más rápida. Curación. ¿Esta energía cuántica es en realidad una especie de medicina curativa para él mismo? Aunque no sabía por qué sucedió esto, dado que era algo bueno, Beda naturalmente lo aceptó felizmente. La resiliencia que le otorga el gen de la araña ya es muy fuerte, y es aún más sorprendente cuando consume activamente energía cuántica para recuperarse. Sin embargo, en apenas unos minutos su cuerpo se ha recuperado mucho, al menos ya no tiene que preocuparse de que el trozo de carne se caiga cuando se mueve violentamente. Además, a través de pruebas constantes de palabras, también descubrió que Ebond y Troat estaba realmente en un estado débil ahora. Aprovecha su enfermedad y mátalo. Bede no dudó en absoluto y corrió hacia Ebond y Mau. Obviamente, Ebond y Mau estaba bien preparada. Giró la mano y presionó hacia abajo. Auge. Los majestuosos pensamientos explotaron en un instante. La hierba bajo sus pies estaba profundamente presionada, formando un hoyo de casi medio metro de profundidad y cinco metros de diámetro. Este tipo de ataque a distancia no puede evitarse con el sentido de la araña. Beda fue agarrado directamente desde el aire y empujado al suelo. Al momento siguiente, Beda apretó los dientes, soportó el fuerte dolor en la cintura, levantó las manos y subió. En ese momento, varias naves espaciales aparecieron en el cielo. Estas naves espaciales no son tan grandes como la del principio, solo deberían ser pequeñas naves espaciales utilizadas para transportar pequeños grupos de soldados. Pero también pueden quitarle la garganta de Ebono. En ese momento, una pequeña nave espacial se había detenido en el aire a unos diez metros del suelo, Ebond y Troat pisó un trozo de tierra y voló hacia él. Te dejé ir. Gruñó Beda, estiró una seda de araña con cada mano, la clavó en la pequeña nave espacial y tiró con fuerza. La nave espacial se sacudió varias veces. Este tipo de nave espacial pequeña, que no es muy diferente del tipo soldado individual, es intrínsecamente más ligera debido al uso de algún metal especial de aviación. El peso total es de solo unas pocas toneladas, lo que no se diferencia del de un coche pequeño. En cuanto a Beda, aunque aún no se ha recuperado de su lesión, su fuerza sigue siendo asombrosa. Él tiró de la pequeña nave espacial y la movió hacia abajo poco a poco. Para contrarrestar su poder, se expulsaron llamas brillantes desde la parte inferior de la nave espacial, lo que debe haber activado algún tipo de instalación de propulsión. Justo cuando Ebond y Maw estaba a punto de entrar en la pequeña nave espacial, una luz amarilla brillante se encendió de repente en el aire, no lejos de su batalla. Esta brillante luz amarilla se convirtió en un círculo en el aire. Inmediatamente después, el equipo de apoyo encabezado por el Dr. Estrange salió corriendo del interior. Lo siento, algo pasó allí y llegó tarde. El Dr. Estrange fue el primero en acercarse a Beda y se disculpó. Beda no pudo determinar si su disculpa era verdadera o falsa. Es lógico que, dado que el Dr. Estrange ha visto el futuro, debería saber esto. Pero parecía inocente. Pero pase lo que pase, la llegada del Dr. Estrange y otros sumió a Ebond y Maw en la desesperación. En su apogeo, le resultaría difícil derrotar al Dr. Estrange. De lo contrario, no es necesario hacer pequeños movimientos. Frente a Ebond y Maw, gravemente herido, el Dr. Estrange lo derribó con unos pocos golpes. En cuanto a las varias naves espaciales pequeñas que vinieron a apoyar desde el cielo, a excepción de la que sostenía Beda con seda de araña, el resto huyó cuando la situación era mala. No fue hasta que la pequeña nave espacial se convirtió en una bola de fuego y explotó con un estallido que Bede dio un suspiro de alivio y cayó débilmente al suelo. Una figura apareció a su lado en el momento adecuado y lo atrapó. Otro lado. De hecho, desde hace unos minutos, a medida que la escala de la batalla aumentaba, la escena de la batalla entre Black Dwarf, Iron Man y el Capitán América ya se había trasladado desde la serie de los Vengadores al bosque cercano. Todos los árboles por los que pasaron los tres estaban rotos y algunos incluso quemados. Sin embargo, enfrentarse a Black Dwarf, un oponente poderoso y duro, realmente les dio dolor de cabeza a Iron Man y al Capitán América. Los ataques del Capitán América son básicamente insignificantes. Incluso si usa la energía cinética absorbida por el vibramio para luchar contra Black Dwarf una y otra vez, solo dejará marcas indoloras en la cara de Black Dwarf. Iron Man, por su parte, ya se está preparando para movilizar la armadura Hulkbuster. Pensó que esta cosa era similar a Hulk, aunque no había nada en su contra, debería ser similar al destructor de Hulk, ¿verdad? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 79 Garganta de Ébano, derrotada En cuanto a sus otras armaduras, se han desmantelado 4 o 5. Esa cosa es como una figura grande para Black Dwarf. Sin Iron Man conduciéndola él mismo, el poder de combate es completamente diferente. Steve, gritó Iron Man mientras atacaba, el lado de Bede también es muy peligroso, debo ir a apoyarlo. El Capitán América gritó, adelante, déjame esto a mí. Iron Man respondió, espera, los refuerzos están en camino. Pero, inmediatamente, antes de que el Capitán América pudiera preguntar cuáles eran los refuerzos, Iron Man ya había volado a la serie de los Vengadores. Estaba demasiado preocupado por Beda. Desde el enfrentamiento anterior, ya conocía las extrañas habilidades de Evon y Maw, y sólo un mago como Doctor Estrange podría lidiar con él. Y Spider-Man, como héroe con mejoras puramente físicas, tiene que luchar contra un mago místico, me temo que Iron Man, que ya tiene una buena impresión de Peter, no quiere que le pase nada. También quería presentarle a Beda a su gran alumno Peter Parker, para que el pequeño Peter pudiera aprender de este Beda. Iron Man no sabía que su comportamiento hacía que Bede pareciera el viejo general en el escenario, con banderas por todo el cuerpo. Afortunadamente, la vida de Bede fue dura, fue golpeado por Evon y Troat a corta distancia y logró salvarse. Cuando Iron Man llegó cerca, recibió una advertencia del viernes. Señor, hay un ovni acercándose rápidamente. ¿Un objeto volador? ¿Es el ejército? Preguntó Iron Man. Número desconocido, la forma no coincide en la base de datos y coincide muy bien con la nave espacial de Thanos. Se sospecha que es una nave espacial extraterrestre, respondió Fridae. Disparades. Iron Man comprendió de inmediato y dijo sin dudarlo. Cuando terminó de hablar, de repente sonaron varios rugidos desde el edificio de los Vengadores no muy lejos. Desde allí se dispararon misiles que alcanzaron la pequeña nave espacial. Aparecieron escudos en las superficies de varias naves espaciales, bloqueando el bombardeo de misiles. Pero así, también llegó la persecución desde abajo. Primero, las máquinas de guerra y los halcones, que son unidades aéreas, sobrevolaron y utilizaron diversos medios para encontrar una pequeña nave espacial. Cuando Iron Man vio esto, también encontró uno. Estas pequeñas naves espaciales no llevaban armas. Después de que la energía del escudo fue destruida por un ataque, fue derribado. Iron Man usó el cuchillo láser que tenía en la mano para abrir el casco de la nave espacial y descubrió que no había nadie adentro. Aparentemente todos estos son vehículos sin conductor. Inmediatamente, miró hacia abajo y vio que la mitad del cuerpo de Veda estaba manchada de rojo con sangre e inmediatamente voló. Tu lesión parece grave. Has perdido mucha sangre. ¿Necesitas que te ayude a sentarte a un lado? El doctor estrangea añadió algunos hechizos a Evon y Mau, luego se volvió para mirar a Veda y preguntó. Cuando Veda cayó hace un momento, fue atrapado por la viuda negra que venía del portal. Veda asintió. Gracias. Ahora se siente un poco agotado. Debería ser debilidad física causada por una pérdida excesiva de sangre. Aunque su cuerpo es fuerte ahora, su capacidad de autocuración también es extremadamente fuerte, y rápidamente usó seda de araña cuántica para hacerse un vendaje de emergencia. Pero la hematopoiesis lleva tiempo. La batalla de ahora fue feroz y la adrenalina explotó, pero todavía no puedo sentirlo. Ahora que la batalla terminó, tan pronto como se relaja, todo su cuerpo se siente débil. El doctor estrangea ayudó a Veda hasta un lugar que no fue dañado por la batalla y se sentó. Veda se quejó. ¿Por qué vinieron mucho más tarde de lo previsto? Casi os lo digo. El doctor estrangea sonrió torpemente y explicó. Poco después de que comenzara la batalla de tu lado, Wakanda fue atacada. El espacio estaba bloqueado, por lo que llegó un paso tarde. ¿El espacio estaba bloqueado? Sí. ¿El método de Thanos? Veda se sobresaltó un poco y preguntó. El doctor extraño asintió. Veda frunció el ceño. No recordaba que Thanos tenía la capacidad de bloquear el espacio en la obra original. ¿Es el efecto mariposa que provocó él como viajero en el tiempo, o es porque la obra original tenía una expresión demasiado pobre y nos mostró? Hay una base de regeneración en el edificio de allí, envíala allí, dijo Iron Man mientras aterrizaba junto a Veda. Explicó. La base de regeneración es una tecnología nanomédica que puede ayudar a los heridos a restaurar rápidamente los tejidos corporales. Heridas de sutura, etc. ¿Cómo va la batalla allí? ¿Dónde está el capitán? Veda no rechazó la amabilidad de Iron Man, pero aún así preguntó sobre la situación en el otro lado. Iron Man dijo. Envierle esfuerzos para ayudarlo, no debería haber ningún problema. Además, Rhodes y Sam ya llegaron. Veda sintió. Primero sacó el ojo de Agamotto que colgaba de su pecho de su traje y se lo entregó al Dr. Estranje, y luego entró en el portal abierto por el Dr. Estranje. Iron Man también lo siguió. Pero en lugar de hacerlo él mismo, ordenó el viernes. Durante la operación del viernes, se abrió la cuna de regeneración estilo cápsula de hibernación. La herida de Veda fue principalmente en el lado izquierdo, desde la axila hasta la cintura, casi se cortó un trozo entero de carne de unos 30 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y unos 2 centímetros de grosor, y en el interior se podía ver el color blanco de los huesos. Incluso también se cortaron algunos de los huesos que estaban más cerca de la carne. Debido a que su traje estaba atrapado con su carne y sangre con seda de araña cuántica, naturalmente no podía quitárselo, por lo que tuvo que acostarse con el traje. El viernes, primero ayude al Sr. Bede a limpiar la sangre de su cuerpo y ocuparse de su ropa. Se volvió a poner la nanoarmadura de Iron Man. Al ver las heridas en el cuerpo de Bede, de repente frunció el ceño. A juzgar por las imágenes escaneadas de la cuna regenerada, al menos tres costillas del cuerpo de Beda habían sido cortadas, con un grosor de aproximadamente medio centímetro. No podía imaginar cómo Beda podía soportar el dolor de que le cortaran una parte de su cuerpo, e incluso usó seda de araña para hacerse un vendaje temporal y seguir luchando. Esta pelea lo dejará asombrado. En ese momento, Beda en realidad no estaba tan emocionado. De hecho, resultó gravemente herido, pero quizás debido a la reposición de energía cuántica, no fue tan doloroso como imaginaba Iron Man. Estaba pensando en el traje de araña roto en su cuerpo en este momento, sintiéndose muy arrepentido. Le tomó menos de una semana tener este traje de araña en sus manos. Terminó roto. Después de que el pensamiento de Evon y Troad cortó una pequeña mitad, el circuito interior resultó extremadamente dañado y varias capas de diferentes materiales dentro y fuera también fueron destruidas. No sé si puedo pedir prestada la máquina de Iron Man o Black Panther para repararlo. Además, los materiales para reparar este traje probablemente sean caros. Él no tiene dinero para arreglarlo. Es gratis. No se siente bien. O salir a la calle por la noche y buscar a unos gángsteres afortunados para que les presten algo. Si se lo pides prestado a un gángster, probablemente puedas conseguirlo junto con decenas de miles de personas, pero puede resultar un poco difícil usarlo para reparar un traje de araña de alta tecnología. Entonces supongo que tengo que robar al legendario rey de los mafiosos, Kingpin. ¿Qué tal arrebatarle la nave espacial a Thanos y vendérsela a Iron Man? Beda abrió los ojos y pensó frenéticamente, dejando que el instrumento de la cuna de regeneración recorriera su cuerpo. Capítulo 80 Black Warf. ¿Robarme a mi esposa? Mientras Beda recibía tratamiento, el campo de batalla del otro lado también comenzó a mejorar. Poco después de que Iron Man se fuera, el Capitán América supo que eran los refuerzos. Era una combinación de un hermano mayor y varios hermanos pequeños. Gran hermano es un mecha alto y corpulento, con un cuerpo de dos pisos de altura y parece estúpido. Es la armadura Hulkbuster desarrollada por Iron Man y el Dr. Banner juntos. Además de usarse para luchar contra Hulk cuando luchó contra Ultron hace dos años, esta armadura se ha dejado acumulando polvo en el almacén de la serie de los Vengadores durante la mayor parte del resto de su vida. Después de todo, esta ya es una gran máquina de guerra y no se utiliza en circunstancias normales. En cuanto a los pocos compañeros voladores que lo siguen, están equipados con un par de armaduras de acero no tripuladas. Auge. La armadura Hulkbuster cayó del cielo y golpeó fuertemente a Black Warf. Black Warf ahora vuelve a hacer sus viejos trucos y golpea condescendientemente al Capitán América. El Capitán América también está recreando el clásico en este momento, arrodillado sobre una rodilla y siendo golpeado dolorosamente. Black Warf de repente se dio la vuelta y golpeó la armadura Hulkbuster con la guadaña gigante en su mano. La armadura Hulkbuster ahora está controlada inteligentemente por Fridai. Levantó su brazo derecho y sacó un escudo, bloqueando el contraataque del enano negro. Al mismo tiempo, la boca de un cañón se extendió desde el brazo izquierdo y se disparó un cañón de corto alcance a la cabeza del enano negro. Zumbido. La cabeza de Black Warf zumbaba. Una defensa incomparable no significa inmunidad al shock. En términos de juego, Black Warf está aturdido. Y esta vez, bajo el enorme tamaño de la armadura Hulkbuster, el Black Warf fue derribado de inmediato. El Capitán América inmediatamente se dio vuelta y cantó, saltando, recuperando toda la ira que acababa de recibir. Varias armaduras de acero grandes y pequeñas también centraron su fuego en la estrella enana negra. Después de varios segundos, Black Warf finalmente fue atacado por un ataque desconocido. Sangre de colores extraños fluía desde debajo de la piel. Rugido. Arroba. Por ciento y... Black Warf rugió, como si entrara en un estado violento, agarró un par de armaduras de acero a su lado, las sostuvo en su mano, las golpeó en el suelo y luego las retorció violentamente, como si quisiera romperlas en dos pedazos. Sin embargo, estas armaduras de acero están hechas de aleación de titanio como material principal y su tenacidad y dureza son extremadamente altas como se pueden romper de una vez. Black Warf se esforzó varias veces y pudo romperlo. Luego, casualmente arrojó a un lado la armadura de acero desechada y tomó su guadaña gigante. Inesperadamente, la guadaña gigante desapareció. Miró a su alrededor confundido y encontró una figura no muy lejos que llevaba su guadaña gigante y huía. Un signo de interrogación apareció lentamente en la frente de Black Warf. Luego se enfureció. Para el que no es muy inteligente, esta arma es como su pareja y el amor de su vida. El resto de mi vida será tuya pero ahora me han quitado el amor de mi vida. Black Warf sintió como si una palabra llamada NTR le hubiera golpeado fuerte en la cabeza. Si menos uno. Cordura menos cien. Black Warf obtiene el beneficio. Furia. El enorme cuerpo corrió hacia adelante rápidamente y, combinado con la armadura de su cuerpo, parecía un tanque fuertemente blindado. El Capitán América, que sostenía la guadaña gigante, se sobresaltó y avanzó unos pasos más rápido. Robar a la esposa de Black Warf, va, guadaña gigante, fue en realidad su idea de último minuto. Black Warf en sí pertenece al tipo que es resistente a la alta salud y es grueso, y su capacidad de producción en realidad no es fuerte. Pero la existencia de la guadaña gigante compensó sus defectos. Esta guadaña gigante no solo es poderosa, sino que también se puede extender y acortar, como un arma llamada Mayal. El Capitán América siente que quitarse lo puede ser la clave para cambiar la situación de la guerra. Es solo que esta guadaña gigante es demasiado pesada. ¡Auge! Black Warf no corrió mucho antes de ser golpeado por la armadura Hulkbuster y caer al suelo. Los dos grandes empezaron a luchar en el suelo. Durante un tiempo, los árboles cercanos sufrieron. El Capitán América corrió una larga distancia con la esposa de Black Warf sobre sus hombros, no se detuvo hasta que apenas pudo escuchar los sonidos detrás de él, luego tiró a la esposa de Black Warf a un lado y se rió. Ahora está estable. Pensó para sí mismo y se dio la vuelta para regresar por el camino original. Cuando el equipo estadounidense regresó al campo de batalla nuevamente, encontraron que el lugar estaba hecho un desastre. Ninguno de los árboles, flores y plantas cercanas estaban intactos, todos estaban mezclados en el suelo. Y Black Warf y la armadura Hulkbuster se quedaron allí, y se golpearon entre sí. Es muy educado. Pero todo acabó con la intrusión de un sexto hombre. Originalmente debido a la falta de coeficiente intelectual y la pérdida de cordura, Black Warf fue inexplicablemente arrebatado por la armadura Hulkbuster. Cuando vio el regreso del Capitán América, su odio inmediatamente volvió al Capitán América. Casualmente recogió un árbol caído, cortó las ramas y se lo arrojó hacia el Capitán América. El Capitán América acaba de perder su escudo para poder robar la guadaña gigante. Al ver venir la lanza gigante, no tuvo más remedio que rodar al suelo. Pero en ese momento, otra piedra lo golpeó. El Capitán América quiso escapar, pero descubrió que ya era demasiado tarde. Allí, la armadura Hulkbuster corrió rápidamente, derribando a Black Warf al suelo nuevamente, y los dos bandos una vez más cayeron en una feroz batalla rodando por el suelo. De este lado, justo cuando el Capitán América no podía esquivarlo y pensó que lo iban a golpear, una figura saltó repentinamente desde un lado. Estallido. La figura voló, abrazó al Capitán América y lo llevó al otro lado. El Capitán América miró a la persona que lo salvó y vio el traje familiar. ¿Vede? No, ¿eres el niño araña de Tony? Dutch Spider dijo dubitativo. Uh, hola, señor Capitán, soy Peter y también soy un niño araña. ¿Qué pasó aquí? El Capitán América señaló al otro lado y dijo, un extraterrestre viene a robar nuestras cosas, así que Stark, Bede, yo y yo los detendremos. Resultó ser un extraterrestre. Es tan grande. Los holandeses Spider dijo sorprendido, pero acabo de llegar. El Capitán América explicó, conocimos a un Spider-Man que vino del universo paralelo. También se llama Bede, pero es de Anxia. Lo conocerás si tienes la oportunidad. ¡Guau! Dijo Dutch Spider al frente. ¿De él tan pronto como se iluminó, universo paralelo? ¿Tiene el mismo nombre que yo? También es Spider-Man. Esto es genial. ¿Dónde está? ¿Puedo conocerlo? El Capitán América señaló hacia allí con impotencia. ¿Crees que es apropiado conocer a alguien en esta situación? Dutch Spider asintió y dijo seriamente. Lo sé, señor Capitán, derrotémoslo primero. Dicho esto, sin esperar a que el Capitán América hablara, corrió hacia adelante solo. Oye. Estaba a punto de llamarlo el Capitán América. No hay daño sin contraste. Después de un corto periodo de contacto, hubo un marcado contraste entre la madurez y estabilidad de Veda y la precipitada inmadurez de la araña holandesa. Puede que los dos tengan el mismo sentido de la justicia, pero Dutch Spider obviamente todavía es demasiado joven para sentirse aliviado. Capítulo 81 Pequeña araña holandesa. Aunque el Dutch Spider parece poco confiable, las habilidades básicas de ser Spider-Man siguen siendo bastante sólidas. Probablemente esto esté relacionado con el hecho de que a menudo ayuda a otros en la calle. Aunque estas actividades diarias no pueden aumentar su experiencia al enfrentar eventos importantes, han ejercido bien su habilidad. Aparte de su mentalidad, su fuerza actual en realidad no es diferente de la del Spider-Man común y corriente. Después de que Dutch Spider se uniera al campo de batalla, la condición de Black Dwarf se deterioró. Los dos tipos poderosos, Hulkbuster Armour y Dutch Spider, trabajaron juntos para empujar a Black Dwarf al suelo y atacarlo con una explosión. Posteriormente, War Machine y Falcón también llegaron uno tras otro. Los cuatro se rodearon, dejando a Black Dwarf incapaz de defenderse. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de lidiar por completo con la enana negra, de repente un fuerte flujo de aire vino del cielo y un rayo de luz se disparó desde una altitud muy alta, golpeando a la enana negra y llevándoselo directamente. La araña holandesa también dispara seda para adherirse a la enana negra en un intento de alcanzarla. Y Ron Man, que ya se había enterado de la llegada de la araña holandesa mediante el aviso del viernes, vio esta escena desde la distancia y rápidamente ordenó a Frida y que le cortara la seda de araña. Así que solo pudieron ver desaparecer a la enana negra junto con el rayo de luz. La araña holandesa aterrizó en el suelo y Ron Man la reganó. Ron Man estaba casi furioso. Si no hubiera llegado a tiempo, este pequeño estaría planeando seguir a Black Dwarf al campamento base del enemigo. Dutch Spider bajó la cabeza, sin estar seguro de aceptar humildemente las enseñanzas de Ron Man. War Machine, Falcón y otros miraron esta escena con expresiones divertidas. Ya han oído hablar de la pareja de Ron Man y Dutch Spider. War Machine sabe que Ron Man ha estado trabajando duro para entrenar a Dutch Spider para convertirlo en una nueva generación de Vengadores, pero Dutch Spider todavía es demasiado joven y no solo su mente es inmadura, sino que su personalidad también está un poco fuera de contacto. Escuché antes que estaba tan ansioso por expresarse que casi hizo que un crucero se hundiera. Fue Iron Man quien se levantó y asumió el problema, por lo que no tuvo que rendir cuentas. Esto es solo una suposición. En el caso de Dutch, en realidad se sospechaba que obstruía los asuntos oficiales. El FBI estaba en el barco en ese momento. Aunque fue allí porque quería resolver el problema, si Ron Man no hubiera llegado. No sabemos cuantas personas habrían muerto. Las personas no fueron responsabilizadas después. Era obvio que alguien se hizo cargo. Y esta persona solo podía ser Ron Man, por lo que Ron Man es realmente bueno con Dutch Spider. En cuanto a Falcón, aunque suele realizar misiones subterráneas de los Vengadores con el Capitán América, ocasionalmente prestan atención a las cosas aquí. También habían especulado antes si Ron Man se estaba preparando para entrenar a Spider-Man como su sucesor. Después de que Ron Man regañó a Dutch Spider, regresaron a la sede de los Vengadores y se encontraron con Bede. No muy lejos de Beda, el Dr. Strange sostenía el mango en la garganta de Evon y estaba considerando si matarlo directamente o gotearlo. En ese momento, Beda había completado el tratamiento inicial. Durante el tratamiento preguntó por Fridai, quién estaba manejando la máquina. Después de una exploración realizada con una cuna regenerativa el viernes, se descubrió que las lesiones en su cuerpo efectivamente habían sido sometidas a cierto grado de tratamiento. Sin embargo, el Regeneration Cradle no tiene lecturas de energía cuántica, por lo que no sé de dónde viene este tratamiento. Naturalmente, Beda no quiso explicar demasiado. Pero esto también confirma la idea de Beda. Su energía cuántica puede usarse como una técnica de curación para tratar sus heridas hasta cierto punto. Pero no es lo suficientemente completo. Quizás sea porque no tengo suficiente control sobre la energía cuántica. También puede ser que existan lagunas en su comprensión de las partes del cuerpo. Pensando en ello, Beda miró la cuna de regeneración y se le ocurrió una idea. Si tuviera suficientes conocimientos médicos, ¿podría utilizar la energía cuántica para reparar su propio cuerpo o incluso el de otras personas en tiempo real? Después de todo, la tecnología para regenerar la cuna es prácticamente la misma. La cuna de regeneración consiste en inyectar materiales biológicos de nanoreparación en el cuerpo, combinarlos con el cuerpo humano y finalmente crear nuevos tejidos que sean básicamente iguales a los originales, logrando así el efecto de reparación. Pero este material biológico de nanoreparación es, para decirlo sin rodeos, sólo una cosa a nivel molecular. De hecho, es posible simular la energía cuántica. Pero de esta forma, hay demasiadas cosas que aprender. El desarrollo de la energía cuántica en sí requiere reservas de conocimiento en física cuántica, y ahora hay que estudiar ciencias de la vida, medicina clínica, etc. Beda de repente sintió que le debían crecer unos cuantos hígados más. Hola, hola, ¿te llamas Bede? ¿También eres Spider-Man? Querido mayor, mi nombre es Peter Parker. Encantado de conocerte. ¿Puedes decirme cómo te convertiste en Spider-Man? Y más, escuché que viniste. De un universo paralelo. Resulta que realmente hay universos paralelos en el mundo. Pensé que la teoría del mundo infinito era sólo una hipótesis. Si simplemente seguimos la teoría de los universos paralelos, no deberíamos. ¿Somos los la misma persona? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿La hipótesis de los universos paralelos siempre es errónea? Bla, bla, bla. Cuando Beda estaba pensando en algo, de repente algo corrió a su lado, atrapándolo y haciendo un fuerte ruido. Bede sólo sintió una energía mágica que era más poderosa que la magia mental de Bondi Mau viniendo hacia él, mareándolo. Cuando levantó la vista, vio una figura vestida con un traje de araña pareada frente a él, mirándolo mientras hablaba sin parar. ¿Quién más en este mundo puede usar un traje de araña y ser tan capaz? Al parecer se trata de la araña holandesa. Y Ron Man vino por detrás y agarró a la araña holandesa. Por favor, cálmate, el señor Bede todavía se está recuperando de sus heridas. Beda se puso de pie y dijo, la capacidad de regenerar la cuna es muy fuerte, así que básicamente estoy bien. Y Ron Man asintió, miró el traje de Bede y dijo, señor Bede. Llámeme Bede. Después de todo, hemos luchado lado a lado. No hay necesidad de ser tan diferentes, dijo Bede con una sonrisa. Y Ron Man dijo, entonces puedes llamarme Tommy. Bede, ve a mi laboratorio y hazte un traje nuevo. Creo que no es muy conveniente para ti ahora. Beda extendió las manos y dijo, como prometí de antemano, no tengo que hacer. La máquina de guerra a un lado dijo, no te preocupes, Beda, el hombre que está frente a ti es un hombre rico. Y Ron Man dijo, es solo un traje. ¿Puedes irte ahora? Si es así, nos iremos inmediatamente. Bueno, está bien, Bede se movió. Había una sensación de entumecimiento en la costilla izquierda lesionada, sabía que debería ser el resultado de la interacción constante entre los materiales biológicos de nanoreparación y los huesos, la piel y la carne. En otras palabras, las heridas de su cuerpo se están recuperando a una velocidad extremadamente rápida. Al ver que las acciones de Beda no eran nada grave, y Ron Man exhaló un suspiro de alivio. Entonces sacó a Beda de la sala médica y fue a un laboratorio no muy lejos. War Machine también siguió. Mientras hacía el traje, les conté lo que pasó en Wakanda. La nave espacial con forma de rosquilla desapareció después de enviar a Evon Gimau y Black Warf aquí. Cuando apareció de nuevo, ya había terminado Wakanda. Al mismo tiempo, dos acorazados alienígenas más con forma de insectos atravesaron la atmósfera y atacaron en dirección a Wakanda. Las personas del lado de Beda que originalmente estaban preparadas para apoyar de inmediato a Beda quedaron atónicas. Entonces el grupo de personas que lo habían planeado originalmente se dividió en dos grupos. Un grupo es el grupo ejecutivo encabezado por Doctor Strange y Black Panther, todos abogan por continuar implementando el plan original e ir a la ciudad de Nueva York para cooperar con Beda y los tres para matar a Evon Gimau y Black Warf allí. Por supuesto, el propósito del Doctor Strange probablemente se debe a que está su artefacto allí y no debe haber lugar para el fracaso. Black Panther surgió de la confianza en la tecnología de Wakanda y de la preocupación por Beda. Black Panther es un hombre honesto, hará lo que crea correcto. Beda le salvó la vida, por lo que, naturalmente, hizo todo lo posible para proteger a Beda. La otra facción son los conservadores encabezados por los simios. Al hombre simio no le importan Beda ni el ojo de Agamotto. Solo sabe que Wakanda es su hogar. Ahora que los extraterrestres han invadido su hogar, naturalmente tienen que dar prioridad a proteger su hogar. Incluso tenía cierto descontento con Black Panther. Esta batalla no debería haber comenzado en la tierra de Wakanda, solo debido al inexplicable sentido de responsabilidad de Black Panther, Wakanda se convirtió en el principal campo de batalla. ¿Pero por qué la Pantera Negra no lo sabe? Pero si quiere fundar un país y dejar que Wakanda cambie su apariencia pasada y se convierta en un país verdaderamente civilizado con ciertos intercambios con el mundo exterior, necesita algo más que plantar la bandera de Wakanda en el LHG. Por un lado, necesitan hacer alarde de su propia fuerza para disuadir a quienes tienen motivos ocultos. Por otro lado, también deben mostrar su benevolencia como base para su avance. Por supuesto, hay otra razón para tomar esta decisión, que es su confianza en la fuerza de Wakanda. Si Wakanda no puede ganar esta guerra, incluso si unen a los demás, no podrán ganarla. En ese momento, se abrió un portal. Frente al portal se encuentra el Santuario Supremo de la ciudad de Nueva York. Esta puerta fue abierta por el rey. Pero parado frente a la puerta estaba Bruce Banner. De boca del Dr. Banner, aprendieron mucha información nueva. Por ejemplo, él y Thor fueron atacados por Thanos y su legión oscura en un barco de refugiados asgardianos. Loki murió, uno de los ojos de Thor quedó lisiado e incluso él volvió a su forma original. Antes de que Indad muriera, envió al Dr. Banner de regreso a la Tierra para informarles del incidente y eligió el Santuario Supremo, que tiene la atmósfera mágica más fuerte de la Tierra, como lugar de transmisión. Como resultado, el Santuario Supremo de Nueva York escenificó un drama de un hombre verde y gordo que cae del cielo. Después de comprender aproximadamente la situación, Wan no se atrevió a descuidarla e inmediatamente envió al Dr. Banner a Wakanda. Posteriormente, el Rey regresó al Santuario Supremo. Después de confirmar la crisis de la situación por parte del Dr. Banner y comprender la gravedad del asunto, el Dr. Strange y otros no estaban preparados para seguir mirando. Planeaban ir primero a la sede de los Vengadores y, independientemente de si el plan tuvo éxito o no, traerían a los tres verdes de regreso primero. Luego tendrán una pelea real con el enemigo en Wakanda. De todos modos, no tienen nada que perder si el plan falla. Sin embargo, cuando el Dr. Strange se preparó para abrir el portal, descubrió que no se podía abrir en absoluto. Resultó que la nave espacial de Thanos emitió algún tipo de onda, perturbando el espacio circundante, lo que equivalía a bloquear todo el espacio. De esta manera, incluso si puede abrir el portal, el portal se verá afectado por el caos espacial y se volverá inestable. Este estado inestable puede tener consecuencias graves. Desesperado, el Dr. Strange no tuvo más remedio que partir y dejar Wakanda con algunas personas de apoyo. Siempre que abandones el rango del caos espacial, podrás abrir el portal normalmente. La frontera de Wakanda todavía está en guerra en este momento. En el cielo, las escotillas de dos vehículos espaciales con forma de insecto se abrieron de par en par y salieron innumerables Chitauri. Todos tienen en sus manos algunas armas de racimo y armas láser. Sin embargo, estas armas en realidad no representan ninguna amenaza para la barrera energética de Wakanda. Después de atacar por un tiempo, los soldados Chitauri regresaron para alinearse cerca del vehículo espacial tipo insecto. Entonces, una luz se encendió repentinamente en la parte superior de los dos transportadores espaciales tipo insecto. R, dos rayos láser agrupados de 4 a 5 metros de espesor se lanzaron hacia Wakanda, golpeando la barrera de energía y provocando ondas. Obviamente, fue disparado por los camiones principales de los dos vehículos espaciales tipo insecto y no solo era poderoso, sino también muy duradero. Black Panther frunció el ceño y miró la imagen en 3D frente a él. La imagen simula con precisión la escena fuera de Wakanda. Extendió la mano y la deslizó por el borde, y aparecieron varios valores en el borde de la barrera de la imagen 3D. No podemos permitir que sigan atacando, ya que debilitará la fuerza general de la barrera de energía. Dijo Black Panther, dejemos que el cañón de dientes de leopardo más cercano concentre su fuego y los terribe. Sí. Cerca de la barrera de energía de Wakanda, varias lanzas gigantes de vibranio sobresalían de una ladera, apuntando hacia el cielo. Luego, deslumbrantes luces blancas salieron disparadas de sus cabezas y convergieron en uno de los transportadores espaciales tipo insecto. También apareció una barrera de energía en la superficie del transportador espacial tipo insecto Chitauri. Pero esta barrera de energía obviamente no es tan fuerte como la de Wakanda y no puede resistir la torreta hecha de lanzas gigantes de vibranio. Pero unos segundos más tarde, el vehículo espacial tipo insecto fue penetrado y cayó del cielo con estrépito. Muchos soldados Chitauri que se habían quedado afuera huyeron del área donde se estrelló la nave nodriza, luego recibieron la orden de muerte para atacar y atacaron la barrera. En el pasillo, Pantera Negra emitió una orden. Primer escuadrón de guardias, partan, viva Wakanda. Viva Wakanda. Las voces de los guerreros de Wakanda resonaron cerca de la barrera. Luego, estos guerreros llegaron a la barrera, formaron una formación apretada y dispararon láseres hacia arriba. La red gigante de láseres instantáneamente hizo pedazos a los soldados Chitauri que estaban al frente. En lo alto del cielo, en la nave espacial flotante en forma de anillo, el general de Atulade y Próxima Centauri estaban uno al lado del otro. Próxima Centauri miró hacia abajo y dijo fríamente. Debemos detectar la fuerza de esta barrera, recopilar datos de muestra y prepararnos para el ataque general del Ortanos. Dejemos que los Chitauri aumenten la intensidad de su ataque. ¡Guau! Otra nave espacial Chitauri en el bordeok también comenzó a avanzar, liberando a los soldados Chitauri al mismo tiempo. Tan pronto como aparecieron estos soldados, corrieron hacia la barrera de energía de Wakanda como si estuvieran desesperados por sus vidas. Esta orden también tuvo un cierto impacto en el Doctor Estrange, que se estaba preparando para abandonar el caos espacial desde aquí. Gracias a Wandaosh y a Obaiwen por la recompensa de la moneda Kirillian. Pero esto es una conspiración. No hay otra manera que matar a tantos soldados Chitauri como sea posible y destruir sus naves espaciales. En respuesta, a un general de Wakanda se le ocurrió una idea. ¿Por qué no hacen lo contrario? Dado que el ejército Chitauri quiere obtener la lectura de su barrera, deberían cancelar la barrera de energía en esa área. Lucha con el ejército Chitauri con espadas y pistolas reales. El ejército de Wakanda dice que no tiene miedo. Aunque esta propuesta es algo arriesgada, tiene su practicidad. En primer lugar, después de un cuidadoso escaneo con la tecnología de Wakanda, se puede ver que la Legión Thanos se encuentra actualmente cerca de la Tierra, y ahora la fuerza principal se ha reunido cerca de Wakanda. La circular es obviamente la nave principal, y las otras dos naves nodrizas tipo Chitauri son herramientas adecuadas. Por lo tanto, concluyeron que mientras las dos naves nodrizas Chitauri fueran destruidas, esta ola de ataques tentativos de la Legión Thanos terminaría. En segundo lugar, a través del breve intercambio de disparos de hace un momento, Wakanda logró una muerte. Ahora solo hay una nave nodriza de insectos Chitauri y unos cientos de soldados Chitauri en el cielo. Hay un guardia estacionado allí, y con la adición temporal de algunos refuerzos, incluso puede pasar de la defensa a la ofensiva. De esta manera, puedes proteger al máximo las lecturas de la barrera de energía para que no se obtengan, repeler a los enemigos entrantes e incluso obtener información sobre las armas y el equipo del oponente al atacar al enemigo. Es simplemente matar dos pájaros de un tiro. Este plan fue aprobado después de que Black Panther lo considerara por un tiempo. Luego se envió una escolta real. Al mismo tiempo, los dos convoyes cercanos se quedaron sin la mitad de su personal. Un total de 300 soldados, asistidos por dos torretas gigantes de lanza de vibranio. El Doctor Estranje y otros siguieron a los guardias reales y abordaron varias aeronaves flotantes. En unos minutos, llegaron al campo de batalla de primera línea al borde de la barrera desde el interior. En este momento, la batalla aquí ha comenzado. Se eliminó un gran agujero de la barrera de energía originalmente integrada. Equipos de soldados de Wakanda formaron un equipo de combate de 10 personas, levantaron sus capas con la mano izquierda, activaron barreras de energía individuales y siguieron disparando al cielo con lanzas de vibranio en la mano derecha. Cada ataque disparado por la lanza de vibranio no es menos poderoso que un cohete. A pesar de que los soldados Chitauri llevaban una armadura gruesa, una vez que fueron alcanzados, solo pudieron ser arribados del avión. Sin embargo, los soldados Chitauri también tienen sus propias ventajas, es decir, tienen una superioridad aérea extremadamente alta. La fuerza aérea de Wakanda fue abolida por Panther en la batalla entre Panther y Black Panther hace unos años, y nunca se ha formado completamente desde entonces. Esto da como resultado que su fuerza aérea sea básicamente cero. La mayoría de los que se pueden enviar ahora son aviones inteligentes no tripulados y similares. Los pilotos calificados son demasiado caros y el Black Panther no se lanzará antes de que se restablezca el poder de combate efectivo. Confiando en la superioridad aérea, los soldados Chitauri rugieron por el campo de batalla, disparando ristras de balas de vez en cuando. Doctor Strange y otros también se unieron rápidamente al campo de batalla. Sin embargo, no les encantaba pelear, sino que, con la ayuda de los guardias reales de mayor calidad, resaltaron la línea del frente y los escoltaron hasta un lugar a un kilómetro de distancia de la barrera de energía de Wakanda. Después de llegar aquí, el Doctor Strange notó los cambios en el espacio circundante. Luego, abrió el portal y se acercó a Veda y los demás. Después de que Doctor Strange y los demás se fueron y recibieron la noticia de que la operación de Ebon Nenau y Black Dwarf fracasó, Ebon Nenau fue capturado por el enemigo y Black Dwarf resultó levemente herido, el general de Atwade y próxima Centauri también recibieron la noticia. Porcanos llegó. En ese momento, los soldados Chitauri básicamente estaban agotados. Nadie sabe cuántos datos recopilan excepto ellos mismos. El nivel de defensa de la nave principal en forma de anillo tampoco es comparable al de la nave nodriza tipo Chitauri. Incluso la energía concentrada emitida por la torreta gigante de lanza de vibranio fue bloqueada por el oponente. Al final, sólo pudieron observar cómo la nave principal en forma de anillo desaparecía en la atmósfera terrestre. Después de escuchar toda la narración, Veda también comprendió algo la situación actual. En este momento, ha regresado nuevamente a Wakanda. En general, esta operación fue bastante fructífera. Según las estadísticas, mataron a más de 500 soldados Chitauri en esta batalla, además de dos naves nodriza de insectos Chitauri. Esto casi ha alcanzado el récord del equipo América Iron Man en la ciudad de Nueva York. Por supuesto, salvo la última bomba nuclear. Excepto por la gran bomba nuclear por la que Iron Man sacrificó su vida para recompensar, el número total de personas muertas en el vecindario fue casi esta cantidad. Se puede ver que Thanos de ninguna manera los ignora. Por el contrario, ya debería tener un gran conocimiento de las fuerzas de este lado de la Tierra. El método del desorden espacial contra el portal del Doctor Estrange, el comportamiento de barbera suicida de los soldados Chitauri, etc. Y lo que mostró Wakanda era más rico de lo que Veda sabía. Al menos, no como las peleas callejeras de las películas. Parece que la realidad es la realidad y las películas son películas, y no hay que confundirlas. Las películas pueden carecer de algo de expresividad por diversas razones, como la financiación y la imaginación del director, pero en realidad, se puede decir que superan a varias civilizaciones de la Tierra. Es absolutamente imposible que Wakanda en esta era estire sus caderas tanto como se muestra en la película. Y como jefe supremo de Marvel en esta etapa, el poder de Thanos no es de ninguna manera tan simple como se muestra en la película. Veda se dio una inyección en la mente. No importa lo que suceda en el futuro, solo podemos referirnos a la llamada trama original como referencia y no podemos incluirla directamente. De lo contrario, pueden ocurrir situaciones inesperadas por algunas razones. Esto no es solo jugar un juego, también puedes cargar archivos y empezar de nuevo. Por supuesto, la mayor ganancia de esta batalla es en realidad Evon y Troat. Como grupo de expertos número uno de Thanos y estratega Cobalt de Thanos, Evon y Now tiene un estatus muy alto en todo el ejército de Thanos. Si podemos obtener alguna información de su boca, aumentará las posibilidades de ganar la próxima guerra infinita. Es solo que Evon y Troat es obviamente un tipo duro. No importa cómo usaron varios métodos de interrogatorio, apretaron los dientes y persistieron. Finalmente, el Dr. Estranje decidió probar medios mágicos. Hay magia hipnótica en Kamaktaj que puede cautivar la mente. Sin embargo, cuando usó magia para influir en Evon y Mout y solo preguntó algunas palabras, la cabeza de Evon y Mout de repente explotó con una explosión. La fuerte larganza de Evano en realidad se suicidó. Capítulo 84 El comienzo de la guerra infinita. La muerte de Evon y Mout hizo que Veda y otros se arrepintieran. Si Evon y Mout muriera como el cuarto general de Obsidian, definitivamente serían felices. Después de todo, son enemigos y la otra parte está aquí para matarlos. Pero una vez capturado Evon y Mout, se vuelve aún más valioso. Podrían haber exprimido ese valor. Por ejemplo, el mapa de distribución de cropas de Thanos, los planes de combate, etc. Como jefe del grupo de expertos, Evon y Mout debe saber algo de ello. Pero ahora solo recibí algunas noticias. En primer lugar, Thanos ahora tiene dos piedras del infinito a mano, son la piedra de poder obtenida tras destruir una civilización llamada Shandar hace una semana, y la piedra que le arrebató a Thor tras capturar no hace mucho la nave espacial Asgard. La segunda noticia es que Thanos no viene ahora a la Tierra, sino a un lugar llamado El Vacío, donde se dice que el coleccionista tiene una piedra de la realidad. Estos dos puntos son exactamente los mismos que la profecía anterior de Veda. Esto hizo que Veda se sintiera un poco aliviado. Al menos en la dirección general, la realidad no es muy diferente de la película. Entonces, si nada más sale mal, después de conseguir la piedra de la realidad en la Tierra de la Nada, Thanos usará Nebula para chantajear a Gamora y conseguir la Piedra del Alma en el planeta Vormir. En cuanto a que Thanos recoja las otras cuatro gemas del infinito segundo programado, eso ya no es algo que puedan detener ahora. Veda preguntó, ni siquiera el Doctor Estrange podría abrir un portal desde la Tierra al vacío o al planeta Vormir. El alcance máximo de su portal todavía se encuentra sólo cerca de la heliosfera interior del sistema solar. E incluso Iron Man o la tecnología de Wakanda no pueden llegar a ninguno de estos dos lugares antes que Thanos. Sin mencionar que ni siquiera saben dónde están estos dos lugares. Veda tiene una manera. Siempre que encuentre a los Guardianes de la Galaxia y use su nave espacial, naturalmente podrá encontrarlos y llegar relativamente rápido. Pero al menos, los Guardianes de la Galaxia ya deberían haber tenido un accidente. Porque la información sobre Bondi Maw en realidad vino de hace un día. A juzgar por el hecho de que la trama allí no se ha visto afectada, es decir, la trama original, los Guardianes de la Galaxia deberían haber comenzado sus propias acciones ahora. La causa del incidente fue que recibieron una señal de socorro de la nave espacial Asgard y luego fueron alcanzados por Thor Morigundo. Starlor y Thor primero organizaron una competencia de desgracia para conectarse entre sí. El jugador del partido A, Thor, dijo. Thanos mató a mi hermano. El jugador del equipo B, Shinhue, dijo. Después de que mi madre se fue, mi padre adoptivo se llevó a mí y me fui a un viaje miserable. Luego mi padre mató a mi padre adoptivo y yo maté a mi padre. El resto, árbitro. Bueno, Starlor está un poco peor. El jugador del partido B, Shinhue, más uno punto, lidera temporalmente. El jugador del partido A, Leishen, vio que la situación no iba bien y despertó el deseo de ganar. Él dijo. Mi hermano fue adoptado y mi madre fue asesinada. Mi hermano exilió a mi padre, usurpó el trono y se hizo rey. Mi padre murió mientras estaba exiliado y mi hermana también mató a muchas personas en su ciudad natal. Y llevó a todo Asgard a la destrucción. No hace mucho, Thanos también mató a mi hermano, y ahora soy el único que queda. Otros, árbitro. No esperaba que hubiera gente tan miserable en el mundo. Starlor. Aba 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 partido un jugador Thor gana incondicionalmente. Más tarde, quedaron conmovidos por la trágica historia de Thor y decidieron ayudarlo. Al mismo tiempo, debido a que Gamora es la hija adoptiva de Thanos, conoce el comportamiento de Thanos, por lo que persuadió a Starlor y a otros para que ayudaran a Thor a lidiar con Thanos. Como resultado, los guardianes de la galaxia se dividieron temporalmente en dos partes. Parte de ellos son Rocky, Raccoon y Groot, que llevan a Thor con ellos para encontrar a los enanos espaciales. Se les llama enanos, pero en realidad son más altos que cualquier otra persona. Thor quiere usar la forja de los enanos espaciales para mejorar su equipo, de Amer-Gob. Axe-Gob. Buscar venganza de Thanos nuevamente. En el otro lado, los restantes Starlor, Trax y Mantis de los guardianes de la galaxia se dirigen al vacío y chocan con Thanos. Luego se llevarán a Gamora y Starlor utilizará su pistola de burbujas. Escena famosa. Sin mencionar allí, aunque Veda podía adivinar aproximadamente la situación allí, no podían influir en ella. De todos modos, al final, Thor debería venir a la Tierra para participar en la batalla decisiva después de actualizar su equipo, por lo que no hay muchos problemas. En cuanto a los guardianes de la galaxia, sin Doctor Estrange, Iron Man y Spider-Man esta vez, probablemente no se atreverán a ir a Titán. Quizás también vengan directamente a la Tierra. De boca de Evon y Troat, además de las dos noticias recientes anteriores, también se enteraron inesperadamente de una noticia de hace mucho tiempo sobre Thanos. Esto sucedió incluso antes de su alianza con los Chikauri. En ese momento, las únicas personas que actuaron con Thanos fueron los cinco generales de Obsidiana. En ese momento, Thanos, aunque sabía de la existencia de las gemas del infinito, no les prestó atención y se contentó con lanzar ataques devastadores a planetas vivos como la ciudad natal de Gamora. Pero poco a poco se dio cuenta de que era demasiado lento utilizar este método para equilibrar el universo. Más tarde, conocieron a un hombre llamado Lores Peaker, quien era el dueño anterior de Mindestone. Lores Peaker recopiló muchos mitos y leyendas de todo el universo y le mostró a Thanos la autenticidad de las Piedras del Infinito. Pero cuando hizo esto, ciertamente no estaba simplemente alardeando. Porque Lores Peaker sostuvo la Piedra de la Mente durante mucho tiempo en el pasado y fue abandonado en una dimensión abandonada por el poder de la Piedra de la Mente. Pero, por supuesto, él no estaba contento con esto. Así que codiciaba el cuerpo de Thanos y quería transferir su conciencia al cuerpo de Thanos. Afortunadamente, Nebula y Gamora lo salvaron. Posteriormente, Thanos mató a Lores Peaker y se dio cuenta, a partir de la memoria y el conocimiento de Lores Peaker, de que recolectar todas las gemas del Infinito es la única forma de lograr su objetivo. Esta es la razón por la que Thanos lanzó Infinite War. Thanos convirtió la Piedra de la Mente obtenida después de matar a Lores Peaker en un cetro de la mente y se lo dio a Loki, pidiéndole que le consiguiera la Piedra del Espacio, pero Loki no solo no pudo obtener la Piedra del Espacio, sino que también tomó la Piedra de la Mente de Thanos. No es de extrañar que Thanos quisiera matarlo. Loki se fugó con el dinero, lo que llevó a Thanos a tomar medidas personalmente, y luego llegó la actual Infinity War. A través de las noticias reveladas por Ebon y Troak, todos finalmente descubrieron toda la historia. Aunque esto no parece tener ningún efecto práctico en la situación actual, les impide librar otra guerra inexplicable. Para dar un paso atrás, incluso sin las Piedras Infinitas, esta guerra es inevitable. Porque el propósito de Thanos es destruir la vida. Tarde o temprano vendrá a la Tierra. Capítulo 85 Pequeño Fanboy consigue. En el banquete de celebración de esa noche, hubo cuatro recién llegados más. Dos de ellos eran Vision y Wanda, quienes acababan de completar una cirugía para extraer la Piedra de la Mente. Después de dos días y medio y casi 60 horas de argo trabajo, la princesa Shuli finalmente realizó con éxito una cirugía de reemplazo cerebral en Vision. Ahora, se ha deshecho por completo de la Piedra de la Mente y se ha convertido en un individuo independiente. Pero, sorprendentemente, su habilidad no se ha debilitado demasiado y sigue siendo extremadamente poderosa. Beda no sabía cuál era el principio. Pero también se ganó la amistad de Vision y Wanda. Otro recién llegado es el Dr. Banner, que ha regresado del espacio. Para esta persona conocida como la persona más inteligente del universo cinematográfico de Marvel, no existen los cuatro fantásticos en este mundo, Bede todavía está bastante interesado. También es doctor en física. Pero en ese momento, el Dr. Banner estaba hablando con Iron Man, el Capitán América, Black Widow y otros viejos amigos sobre sus maravillosas experiencias en el espacio y expresando sus preocupaciones sobre Thor. Además, en ese momento, Beda estaba siendo molestado por el recién llegado restante. Dutch Spider había estado charlando junto a Bede desde el comienzo de la cena, preguntándole sobre su identidad y habilidades. Si fue antes de esta emboscada, Bede incluso creyó que se trataba de una tarea asignada por Iron Man a Dutch Spider. Pero en este caso, la araña holandesa debería ser realmente curiosa. A Beda en realidad le gusta bastante la araña holandesa y, aunque le molesta su terquedad, es más un profundo amor y arrepentimiento que un verdadero disgusto. Entonces, ante sus preguntas, aguantó y reveló algunas cosas que no eran particularmente importantes para él. Los dos estuvieron charlando alegremente un rato. A través de una conversación, Beda descubrió que las verdaderas arañas holandesas son bastante adorables. Animado y activo, pero no el chico de clase media de su edad. De hecho, en comparación con sus compañeros, ya es muy destacado. Es solo que todo el mundo lo considera un superhéroe y se ha añadido muchas cargas, por lo que parece un poco ansioso por lograr el éxito. De hecho, el enfoque de Iron Man es el mejor. Antes de que la araña holandesa tenga la capacidad de valerse por sí sola, que estudie bien en la escuela. Si le gusta ser un buen vecino, sea un buen vecino con él. Cuando madure mentalmente, es decir, cuando vaya a la universidad, o incluso después de graduarse de la universidad, tal vez sea entonces cuando Iron Man realmente comience a entrenarlo. Pero nadie esperaba que Iron Man muriera antes de que Dutch Spider pudiera crecer realmente. El árbol grande que protegía al árbol pequeño del viento y la lluvia se derrumbó repentinamente antes de que el árbol pequeño pudiera crecer, lo que obligó al árbol pequeño a resistir el viento y la lluvia violentos de antemano. Aquellos que fueron maliciosos con él, aquellos que fueron maliciosos con Iron Man y aquellos que codiciaron el legado de Iron Man acudieron al Dutch Spider después de la muerte de Iron Man, haciéndolo incapaz de protegerse contra él. Pero ahora algo así no debería suceder. Después de todo, en la profecía del Doctor Estrange, parecía que él fue quien hizo eso al final. Bede se quedó sin palabras al respecto. La araña holandesa también admiraba a Beda. Porque Beda le dijo que había evitado una crisis multiverso en Ultimate Spider World. Para el holandés Spider que había estado causando pequeños problemas, esto equivalía a un gran movimiento por las nubes. Debido a esto, Beda se ganó un pequeño fanático. No pasó mucho tiempo antes de que el estatus de Bede en la mente de Ollande Spider ya estuviera alcanzando al de su tía Ma y el señor Stark. Finalmente, invitó amablemente a Bede a su casa si tenía la oportunidad. El pastel de carne al estilo italiano de su tía Ma y estaba delicioso. Bede pensó en la amable tía Ma y el Ultimate Universe y ya sintió. Definitivamente iré si tengo la oportunidad. Después de despedir finalmente a la araña holandesa, Beda fue nuevamente recibido por dos personas. Un hermano y una hermana. Black Panther Chaya y su hermana, la princesa Shuri. Las intenciones de ambos también son obvias. Fue para agradecer a Bede por su ayuda en la enfermedad de Chaya. Después de que la princesa Shuri chocara sus vasos con Bede, dijo agradecida. Muchas gracias. Si no lo hubieras dicho, mi hermano lo habría escondido solo hasta, mientras decía eso, lo cortó con fuerza. Miró a Chaya, luciendo enojado. Chaya sonrió amargamente a un lado, tomó un sorbo de vino y no se atrevió a hablar. Después de que su hermana se enteró de esto, tan pronto como la guerra terminó hoy, su hermana lo llevó a una pequeña habitación y lo reganó. Está bien si solo es una reprimenda, todavía lloraba mientras regañaba. No es el tipo de llanto desgarrador que te hace querer vivir o morir, ni el tipo que casi no llora y simplemente derrama lágrimas en silencio mientras habla. Fue este tipo de llanto lo que dejó a Chaya completamente indefenso. Reflexionó por un momento y sintió que si hubiera ocultado su enfermedad hasta su muerte como había pensado originalmente, entonces su muerte repentina podría haber tenido algunas reacciones en cadena a Wakanda, e incluso haber empujado a Wakanda en cierta dirección. Un abismo. Pero él también tiene sus propias consideraciones. Nadie puede decir cuando su condición se volverá grave de repente. Después de todo, él mismo ya había utilizado la tecnología de punta de Wakanda para realizar investigaciones, pero nunca había encontrado un método médico. Incluso si le dijera a Shul y a los demás con anticipación, al final solo serían unas pocas personas más las que estarían preocupadas por él. Por supuesto, todo eso ya quedó atrás. Mientras los combates estaban en pleno apogeo afuera durante el día, la inteligencia artificial Glio todavía estaba fabricando y sintetizando medicamentos con efectos especiales. Por supuesto, aún no se ha completado el fármaco específico final, pero se ha producido una primera versión y se ha realizado un análisis completo de los datos para demostrar su eficacia. Después de que Chaya la tomó, volvió a realizar las pruebas pertinentes. Esta vez, la condición de la enfermedad fue básicamente indetectable. Por supuesto, esto no es que se haya curado, sino que todos los virus en la sangre han sido suprimidos temporalmente por esta primera versión de la medicina especial. Esto también significa que, al menos por un corto periodo de tiempo, Chaya ya no necesita preocuparse por su muerte repentina. En pequeña medida, esto salvó la vida de Chaya. En gran medida, esto salva el futuro de todo Wakanda. Así que tanto Chaya como la princesa Shul y están muy agradecidos por lo que ha hecho Bede. Esta vez vinieron a entregarle un certificado de amistad de su parte. ¿Prueba de amistad? Bede estaba desconcertado, pensando en lo que era. ¿Es algo así como un ciudadano honorario de Wakanda de por vida? Tenemos algo en Wakanda. Si decimos segundo, nadie se atreve a decir primero, dijo la princesa Shul y con una sonrisa de confianza en su rostro. Tan pronto como dijo estas palabras, los ojos de Bede se abrieron de repente. ¿Qué es lo mejor de Wakanda? ¿Armas energéticas? ¿Barrera de energía? No, tampoco. Es vibranio. Todo lo demás está construido a base de vibranio. Entonces, ¿esta llamada prueba de amistad es algún tipo de arma de vibranio? No me siento bien, así que trabajaré duro para publicar el próximo capítulo o alrededor de las dos o tres en punto tanto como sea posible, para que no tengas que esperar. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 86 Comentario sobre el lanzamiento. Recientemente, mi cerebro se ha estropeado porque mi cuerpo se encuentra en un estado depresivo muy extraño, lo que puede haber afectado mi cerebro. Si no más, se lanzará hoy a las 12 del mediodía, por lo que la próxima actualización será al mediodía. En cuanto a cuántos capítulos actualizar, depende de cuánto pueda codificar por la noche. De todos modos, publicaré tantos como pueda codificar. Finalmente, gracias a todos por su compañía y apoyo durante este tiempo. Ustedes son la fuente de motivación para seguir escribiendo y la motivación para abrir el software de codificación todos los días. Gracias. PD. Recomiendo un fanfic escrito por un amigo del libro. El libro se llama Hola Spider-Man, soy Peter, el guardián del futuro. Si estás interesado, puedes consultarlo. Fin de este capítulo, capítulo 87 Regalo de Black Panther, ordena primero. Con tres partes de sorpresa, tres partes de emoción, tres partes de curiosidad y una parte de nerviosismo, Vera Way siguió a Chaya y a la princesa Shuri, abandonó temporalmente el salón de banquetes y caminó hacia el edificio de investigación científica de al lado. Los dos hermanos no eran conscientes de las complicadas emociones de Vera. En el camino, la princesa Shuri seguía charlando con Bede. Además del hecho de que Bede salvó a su hermano, también sentía curiosidad por el plan que se le ocurrió para Vision. Porque normalmente, sin conocer la tecnología de Wakanda, basada en la medicina y la biología modernas, la tasa de éxito de este plan es infinitamente cercana a cero. Solo Wakanda, que cuenta con instrumentos ultra precisos que pueden escanear las terminaciones de las neuronas, puede hacer esto. Y esto requiere que Bede tenga un buen conocimiento de la tecnología de Wakanda. Señor Bede, ¿cómo se le ocurrió ese método? Para ser honesto, ni siquiera se me ocurrió al principio. Solo después de que me dijeron que tuve más ideas. Una mirada un poco avergonzada apareció en el rostro de Bede. En realidad, este era originalmente tu plan, princesa Shuri. Lo vi en el canal cuántico, así que lo dije con anticipación, así que no lo entiendo esencialmente. Confiando en conocimientos plagiados y pretendiendo tener 13 años frente al propietario original, su rostro no es tan insensible. Es una lástima, dijo la princesa Shuri con un rastro de arrepentimiento en su rostro. Al principio pensó que había conocido a una persona de ideas afines. Como genio precoz, ha demostrado una sabiduría extraordinaria desde niña, llegando a ser investigadora jefe del centro de investigación Wakanda en tan solo 28 años. Su inteligencia es evidente. Pero es precisamente porque es demasiado inteligente, sumado a su estatus noble, que le resulta difícil entablar amistad con personas de su era. No sé qué tipo de existencia es el canal cuántico. Es un área en la que nuestra tecnología Wakanda nunca ha puesto un pie. Después de sentirse un poco perdida, la princesa Shuri rápidamente se centró en otro asunto superior. Está bien, Shuri, no puedo hablar contigo sobre este tipo de cosas. Chaya extendió la mano, le dio unas palmaritas en la cabeza a la princesa Shuri y la detuvo. Acababa de acercar todo su cuerpo al costado de Bede, lo que le dificultaba caminar. No fue hasta que la apartaron que Bede dio un suspiro de alivio. Sonrió levemente y dijo, En realidad, no hay nada que decir. No hay una sensación objetiva de arriba, abajo, izquierda, derecha y atrás en el canal cuántico. Esto es algo similar a la sensación de estar en el universo. Bede dijo mientras pensaba en sus sentimientos en el espacio cuántico. La princesa Shuri escuchó atentamente y asintió levemente, pareciendo registrar toda la información. Después de quitarse el lugar de su hermano, ella también quiso estudiar el reino cuántico. Durante la conversación entre los dos, llegaron al edificio del Centro de Investigación Wakanda. El Centro de Investigación Científica todavía está muy iluminado por la noche y muchos científicos de Wakanda están ocupados en su interior. Si miras con atención, también puedes encontrar algunos elementos alienígenas en muchas mesas experimentales. Todos estos fueron instrumentos desmantelados de la nave nodriza Chitauri destruida durante la Batalla del Vía. Entre ellos se encuentran el núcleo de poder de la nave nodriza Insecto Chitauri, el generador de la barrera de energía externa, la armadura que usan los soldados Chitauri, las armas cuerpo a cuerpo y a distancia de los soldados Chitauri, etc. Básicamente, hay muestras de todo lo que se puede capturar o aquí está. Thanos quiere utilizar ataques suicidas para obtener los datos de Wakanda, pero Wakanda, naturalmente, puede hacer lo contrario y utilizar los dispositivos obtenidos para analizar su tecnología y contraatacar. Los tres deberas se saltaron el exterior y fueron directos al interior. El sistema de defensa interno es mucho mayor que el externo. Solo la puerta del laboratorio hecha de vibranio puede hacer que todos los enemigos entrantes tengan los ojos negros. Después de entrar aquí, el espacio se vuelve más espacioso y la sensación de tecnología también aumenta considerablemente. Las cabañas cilíndricas transparentes contienen todo tipo de cosas extrañas, probablemente parte de la investigación de Wakanda. De hecho, salvo un pequeño número de investigadores científicos, este laboratorio es inaccesible para la gente corriente. Pero Chaya incluso lo había llevado a la base secreta del rey, así que no parecía haber nada extraño aquí. Los ojos de Vera no se detuvieron en estas cosas insignificantes cercanas. Incluso si una de ellas fuera llevada afuera, sería posible vender una gran cantidad de riqueza que la gente común no podría poseer en varias vidas. Esto se debe a que, no muy lejos de él, hay un contenedor cilíndrico, en el contenedor se coloca silenciosamente un traje de araña con un brillo metálico frío. La forma es casi idéntica a su versión anterior modificada del traje de batalla avanzado, incluso la forma del cuerpo es la misma. La única diferencia es su material. Este tono, esta textura, vuelve a aparecer en Wakanda, obviamente se trata de un traje de araña hecho de material de vibranium. O mejor dicho, deberíamos llamarlo, traje de araña vibranium. ¿Black Panther realmente quiere darse un traje de araña de vibranium? Chaya dijo. Es muy difícil que el vibranium cambie su forma después de darle forma, pero para nosotros, siempre y cuando no salgamos de este contenedor, podemos hacer algunos ajustes detallados. Entonces, Bede, si tienes algún requisito si es así, dímelo ahora y Shulie te ayudará a adaptarte. La princesa Shulie ya se había acercado al contenedor cilíndrico, sacó un panel de operación de algún lugar, miró a Bede y esperó sus instrucciones. Bede se quedó sin palabras por un momento. Había pensado que el rico Wakanda podría darle algunas armas de vibranium o algo así como recompensa. Pero nunca pensó que la otra parte le construiría directamente una armadura de vibranium. Chaya vio la vacilación de Bede y lo persuadió. Bede, espero que no nos rechaces. Esto es solo un pequeño pensamiento de nuestra parte para nuestros amigos. Sí, salvaste a Chaya y salvaste a Val. Kanda, es solo un poco de vibranium, así que no te niegues, dijo la princesa Shulie desde un lado. ¿Solo un poco de vibranium? Beda se quedó un poco sin palabras al hablar con un hombre tan rico. El vibranium es extremadamente precioso. El precio de mercado de un ojere vibranium ha alcanzado los 10.000 dólares estadounidenses. Según algunos análisis de datos que había visto antes del viaje en el tiempo, el costo del traje de Black Panther es de unos 8.000 millones de dólares estadounidenses, excluyendo los materiales de vibranium. Además, hay muchas otras bonificaciones técnicas. En cuanto al traje de araña vibranium que tengo frente a mí, a juzgar por su apariencia, el costo no es menor que el del traje Black Panther. En cuanto al precio de mercado, ¿crees que si el traje de Black Panther se subastara, se podría comprar por 8.000 millones? No hay problema si el precio aumenta 4 o 5 veces. Lo mismo ocurre con este traje de araña de vibranium. Quizás esto no sea lo suficientemente intuitivo. ¿Recuerdas ese portaaviones volador de Shield? El costo de esa cosa puede ser inferior a 8.000 millones. En otras palabras, la gente usa 8.000 millones como base, y Black Panther funciona con 8.000 millones. Y ahora le ha dado 8.000 millones a Veda, pidiéndole que se una a esta loca acción. Es bastante repentino, pero estoy tan emocionado. Capítulo 88 Traje de araña nano vibranium Aparentemente preocupada de que Veda se negara, la princesa Shulie sacó un tubo de ensayo y dijo, Bueno, solo queremos estudiar la energía cuántica y equipar aún más a Chaya con un mejor plan de curación, por lo que necesitamos más. ¿Qué tal si compramos energía cuántica por dólar 100 millones el tubo? La última frase no fue solo una pregunta para Veda, sino también para Chaya. Chaya asintió, Tengo un profundo conocimiento del misterio del reino cuántico después de este tiempo y, a decir verdad, también estoy muy interesado. Dicho esto, se volvió hacia Veda y le dijo, Entonces, si es posible, ¿qué tal si discutimos la cooperación directamente? Nuestra parte se considera una inversión de capital, usted proporciona energía cuántica e inversión en tecnología, Creamos un instituto de investigación para estudiar la energía cuántica. Y explorar la energía cuántica. Un grupo de investigación científica cuyo objetivo principal es el campo. En cuanto a este traje, no es solo un regalo de mi parte como amigo, sino también una garantía de seguridad para usted como accionista. Después de todo, si se pierden, no tendremos otra forma de obtener energía cuántica. La princesa Shuli sonrió y dijo, En ese caso, me temo que la gente de la iglesia presbiteriana no dejará ir a Chaya. Este es un negocio que vale al menos cientos de miles de millones de dólares. Está bien, Veda sintió y ha aceptado un generoso regalo de este hermano y hermana. Ahora que las palabras han llegado a este punto, si sigue siendo tímido será porque está pensando demasiado. Piénselo también. El vibranio es extremadamente valioso para el mundo exterior e incluso tiene precio, pero no mercado. Pero para Wakanda, que tiene una montaña de vibranio y se dice que la mina de vibranio es un recurso renovable, es solo un traje de vibranio, que en realidad no es nada. Quizás para ellos, en comparación con el material de vibranio, lo que es más valioso es la tecnología utilizada en el traje de vibranio. Posteriormente, Veda comenzó a hacer algunos ajustes detallados a este traje de araña de vibranio. El estilo general aún sigue el estilo de su anterior traje de batalla de alta gama, pero la textura del vibranium metal hace que su tono sea más frío. Por alguna razón, a Veda le pareció bastante agradable a la vista. La superficie del traje primero se trató con un acabado mate y luego se volvió a rociar con metales no cerrosos basándose en el clásico esquema de color rojo y azul. Se dice que estos metales no cerrosos son un mineral asociado al vibranio. Aunque no tienen tan buenas propiedades como el vibranio, la ventaja es que pueden molerse hasta convertirlos en polvo y usarse como pigmentos para colorear artículos o agregar algo de sensación. Piezas, propiedades protectoras, etc. Una vez completado el color, a primera vista, parecía similar al traje anterior de Veda. O no, hay una diferencia. Debido a que el vibranio no podía producir un blanco puro, Veda simplemente cambió ligeramente el enorme patrón de araña en el cofre. Entonces, en circunstancias normales es un patrón de araña dorada. Pero cuando se activa el modo de absorción de energía del traje de vibranio, el patrón de araña dorada se volverá púrpura gradualmente. Al mismo tiempo, muchos de los patrones de telaraña en el traje de araña también son dorados. Combinación de colores rojo y azul, textura dorada, lo que lo hace parecer una combinación de ropa de batalla de alta gama más ropa de batalla negra y dorada. Quizás podamos llamarlo, uniforme azul y dorado. Más tarde, Chaya le presentó el traje de araña de Vibranium a BD. Primero, es un nanotraje, como el traje Black Panther de Chaya. Normalmente, las partículas de nanovibranio estarían contenidas en un colgante de gema en un collar con forma de araña. El collar de gemas era bastante bonito. Era simplemente algo extraño lo que Veda sentía en su corazón. Esta es la diferencia habitual provocada por el estatus. Para un rey como Chaya, esto era un adorno diario, así que, naturalmente, no pensó en ello. Pero para Veda, que no era más que un plebeyo no hace mucho, siempre era un poco incómodo llevar una gema del tamaño de un huevo de paloma en su cuerpo. La razón principal es que no es el tipo de persona a la que le gusta presumir o tener un perfil alto. Afortunadamente, este es un collar y se puede esconder en la ropa. Cuando sea necesario, solo necesitas presionar el botón en el collar para combinar automáticamente la armadura. No, es un traje de batalla. Emmm, eso es más o menos lo que significa de todos modos. El segundo es el aspecto funcional. De hecho, el traje anterior de Veda tenía una habilidad similar, pero convertía parte de la energía mecánica durante sus movimientos en energía eléctrica, parte de la cual era consumida por el sistema auxiliar inteligente del traje y otra parte se convertía en energía química oculta. En el traje medio. Cuando sea necesario, esta parte de la energía química se convertirá nuevamente en energía eléctrica y luego se liberará, produciendo un efecto similar a una descarga eléctrica. En cuanto al actual traje de araña de nanovibranio, su modo de almacenamiento de energía se basa en el efecto de absorción de energía del vibranio. Utilizando el principio de que el vibranio puede absorber energía cinética, es decir, energía mecánica, la energía cinética absorbida se almacena en el traje y puede liberarse de inmediato cuando sea necesario. Comparado con estos dos métodos, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. En el primero, debido a que la energía eléctrica se convierte en energía química que es más fácil de almacenar, se puede almacenar durante más tiempo. Esta última, debido a que la energía cinética al final sigue siendo energía cinética, no se almacena, sino que sólo se absorbe temporalmente. Esto permite que la energía cinética absorbida se libere sólo en un corto periodo de tiempo o se permita que desaparezca. Pero hay beneficios. El vibranio es un metal particularmente extraño. No es tan radiactivo como los elementos con grandes pesos atómicos. Sus electrones no se mueven, lo que significa que las moléculas de vibranio están siempre a una temperatura de 0 grados Kelvin, es decir, el 0 absoluto. Esto lo hace extremadamente carente de movimiento a escala molecular, el 0 absoluto significa que el tiempo se detiene en el sentido físico, por lo que no puede transmitir fuerza en el sentido físico. Por eso es la sustancia más duradera del universo Marvel. En una palabra, es una defensa incomparable. Cuando se utiliza en un ataque, debido a que no transmite fuerza en sí, la energía cinética absorbida casi nunca se consume. En otras palabras, si un misil lo golpea, puede reunir toda la energía cinética del misil, incluido el misil en sí y toda la generada por la explosión, y luego usar sus puños o su cuerpo para golpearlo. Verdadero golpe de misil. Esto es un poco como el truco legendario llamado Starshift, o la fuerza prestada en Taiki. Pertenece al tipo que se vuelve más fuerte cuando es fuerte. Finalmente, está el sistema de armas del nano vibranium Spider Suite. El propio traje Black Panther de Chaya en realidad no tiene sistema de armas. Lo único que se puede llamar arma son probablemente las garras retráctiles en sus manos. Pero no equiparon el traje de araña de nano vibranium de veda con garras. Las arañas usan garras o algo así, eso sería demasiado extraño. Entonces, la princesa Shulie tuvo una idea repentina. Como no tienes garras en las manos, agreguemos patas de araña en la espalda. Como resultado, hay cuatro patas de araña más en la parte posterior de este traje de araña de nano vibranium. Hecho del mismo material de vibranium. Solo una palabra. Frío. Eso es todo lo que he estado codificando durante una noche, pero incluyendo el capítulo gratuito publicado temprano en la mañana, debería considerarse un pequeño aumento. Luego intente mantener seis mil palabras al día. La imagen de este traje de araña ahora sorprendió un poco a veda. ¿Le has pagado regalías a Stark? La imagen actual del traje de araña de nano vibranium es bastante similar al traje de iron spider preparado por iron man, el vecino de Dutch spider. Hay una gran diferencia en la combinación de colores y la forma del cuerpo. La altura de la araña holandesa es de solo 173 centímetros, mientras que veda mide 180 centímetros, por lo que es media cabeza más alta que la araña holandesa. En términos de forma corporal, quizás porque veda ha llegado a la edad adulta, también parece más fuerte que la araña holandesa porque también ha sido fortalecida por el gen de la araña. La figura de la araña holandesa se parece un poco a la de una pequeña araña negra, y ambas aún no han crecido del todo. Quizás incluso los mutantes tengan diferentes manifestaciones según los diferentes grupos de edad. La princesa Julie se centró en la única arma de este traje de araña de nano vibranium. Ella dijo, aunque ambos son vibranium, todavía hay una gran diferencia entre el vibranium usado para hacer estas patas de araña y el vibranium usado para hacer el traje. Veda preguntó con curiosidad, ¿hay alguna diferencia en el vibranium? La princesa Julie asintió. Se agarró la muñeca y arrojó algunas imágenes de las cuentas de Kimoi, flotando frente a Veda. En realidad, actualmente existen dos tipos de vibranium y un metal sintético, el vibranium. Hace unas décadas, un lote de vibranium se filtró accidentalmente de Wakanda. Algunos científicos lo hicieron posible combinando vibranium y aleaciones de acero. Después de usar un cierto catalizador, se sintetizó un nuevo tipo de aleación superelástica. Más tarde, se convirtió en el escudo del Capitán América. Este metal se llamó, Aleación de Adamantium. La aleación de Adamantium es mejor que el vibranium. Es más densa y por lo tanto más letal, mientras que el vibranium es más adecuado para uso defensivo por sus características. Veda asintió levemente, él lo sabía. Incluso sabía que en cierto universo paralelo donde existían mutantes, había un Wolverine sin nombre cuyo cuerpo entero estaba hecho de Adamantium. La princesa Shuri continuó. Después de que descubrimos esta aleación de Adamantium, hicimos todo lo posible para obtener su fiebula. Sin embargo, el catalizador necesario en la fórmula debería ser una adquisición accidental por parte de ellos y no se puede replicar. Después de ampliar aún más sus ideas de investigación, creamos un nuevo tipo de vibranio, a saber, vibranio B. A diferencia del vibranio tradicional, el vibranio B no puede absorber ondas de vibración. Por el contrario, puede emitir ondas de vibración con longitudes de onda únicas. Esta onda de vibración puede destruir los enlaces moleculares de la mayoría de los metales, incluida la aleación de Edman, y convertirlos en un estado líquido. Entonces, la araña en este traje las piernas tienen un total de dos modos de ataque. En el modo cuerpo a cuerpo, el sistema inteligente del traje puede coordinar tus acciones para atacar. En el modo de largo alcance, los extremos de las cuatro patas de araña pueden emitir ondas de vibración, y el alcance máximo efectivo del ataque es de 200 metros. Cuanto más cerca sea la distancia, más fuerte será el efecto del ataque. Teóricamente, a unos 100 metros, la mayoría de los metales pueden destruirse. A unos 10 metros, la aleación de adamantium puede destruirse en un instante. Pero hay que tener cuidado. Aunque el vibranium B también es muy fuerte, no tiene la capacidad de absorber energía cinética como el vibranium. Por lo que es muy frágil. Trate de no usarlo como arma defensiva. Beda asintió repetidamente. De todos modos, no entendía los principios ni nada de eso, así que solo necesitaba descubrir cómo usarlo. En resumen, la armadura es un escudo y es buena para la defensa. Las patas de araña son lanzas y son buenas para el ataque. No uses un escudo para atacar y no uses una lanza para defenderte. Cada uno simplemente hace su trabajo y eso es todo. Después de presentarle las habilidades, le pidió a Beda su opinión sobre algunos detalles de la armadura. Otra hora más tarde, finalmente se completó la depuración final de esta armadura. La princesa Shuli se acercó a Bede sosteniendo un collar y se lo entregó. Justo cuando Bede estaba a punto de tomarlo, Shuli le guiñó un ojo en broma y volvió a colocar el collar. ¿Por qué no le pones un nombre? Bede se quedó atónito por un momento y respondió. Entonces, ¿por qué no simplemente llamarlo de? Medalla Araña Leopardo, ¿verdad? Esta es la medalla que testimonia la amistad entre Spider-Man y Black Panther. Las arañas Leopardo son una de las arañas del género Wolf Spider, son bastante comunes en la ciudad natal de Beda antes de cruzar y les gusta comer plagas como pulgones y barrenadores del maíz. Ni en Ultimate Spider-World ni en este mundo, Bede ha estado alguna vez en un país que sea muy similar a su ciudad natal. Esto se debe a que en su corazón, su ciudad natal siempre será aquella antes de viajar en el tiempo. Ya sea Spider-Man of Time or Space, o Chapter of Leopard Spider, son todos sus pensamientos sobre el mundo del pasado. No dijo lo que realmente quería decir. Pero Chaya y Shuli obviamente están muy satisfechos con su nombre. Chaya se rió, extendió la mano y le dio unas palmaritas en el hombro, y luego le dijo a Shuli. Shuli, deja de causar problemas y dale a Bede el capítulo de la Araña Leopardo. Bede tomó la foca Araña Leopardo de manos de Shuli y la miró. A petición suya, se eligió el collar para que fuera lo más discreto posible. El cuerpo de la cadena es simplemente una bobina negra sin pretensiones. El material es relativamente raro. Está hecho de cierta fibra compuesta producida por Wakanda y un metal especial. El exterior también está pulido para evitar altas temperaturas y oxidación. Las armas afiladas comunes no pueden cortarlo. Además, esto todavía tiene una función de reconocimiento de identidad. Una vez autenticado, aparte de Bede, ni siquiera Chaya y Shuli pueden pensar en abrirlo nuevamente. Se puede decir que la seguridad se lleva al extremo. Se puso la insignia de la Araña Leopardo y golpeó el colgante de gema en el collar bajo las miradas expectantes de los hermanos Chaya. Vaya, el colgante de gema se emitió un poco de luz y rápidamente envolvió todo su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, una heroica armadura personal apareció en el cuerpo de Beda. Beda se sorprendió al descubrir que, aunque esta armadura estaba hecha de metal vibranio, su transpirabilidad no era mala y debería haber algún tipo de dispositivo de circulación de aire en la armadura. El nivel de comodidad también es muy bueno, e incluso se ajusta cuidadosamente según la ropa personal de Bede. Bueno, si usas esto, no deberías necesitar aplicar talco para bebés en las articulaciones, ¿verdad? Beda recordó uno de los pequeños trucos que Spider-Man tuvo que aprender que le contó Peter Spider, de mediana edad, cuando estaba en Ultimate Spider World. Para Beda, el único defecto de este traje es probablemente su calidad. El peso total de este traje de araña de nano vibranio es de unos 30 kilogramos. Comparado con el traje de acero real, es naturalmente mucho más liviano, pero para un Spider-Man que necesita volar sobre paredes y escalar paredes, parece demasiado pesado. Por supuesto, esto es obviamente demasiado pretencioso. Porque las ventajas del traje nano vibranio y un Spider son suficientes para cubrir sus deficiencias. Capítulo 90 Tierra de la Nada Mientras Beda probaba su nuevo traje, algo estaba sucediendo en el lejano espacio profundo del universo. Un lugar de nada. Este es un planeta que se transformó a partir de las cabezas cortadas de los antiguos dioses del universo. Tiene el tamaño de un asteroide promedio. Después de años de desarrollo, se ha formado una ciudad en su interior. El dueño de esta ciudad es un gran ser llamado el Coleccionista. Su verdadero nombre es Talia Dewan, y es miembro de la misteriosa raza que existió al principio del universo, los ancianos del universo, al igual que los cinco dioses de la creación del universo y las piedras del infinito. No solo posee un gran poder, sino que también posee la vida eterna de la inmortalidad. Este estatus suyo le otorga un estatus muy alto en el universo. Primero, Odin envió personas a enviar partículas de éter, gemas de la realidad, y luego los guardianes de la galaxia enviaron bolas espirituales cósmicas, gemas de poder. Esto ilustra plenamente su estatus. Pero en ese momento, la alguna vez próspera Tierra de la Nada se había convertido en ruinas. Cuando Thanos montó en su trono flotante hacia la Tierra de la Nada, vio un páramo sin ningún aliento de vida. Auge. Thanos casualmente abofeteó un edificio, y el edificio que ya se estaba desmoronando se estrelló contra el suelo, levantando polvo por todo el cielo. El rostro de Thanos estaba tan oscuro como el agua. Las cosas no salieron bien. El general de At-Blade que fue a la Tierra informó que Ebon-Dimau fue capturado, Black Dwarf resultó herido y dos naves nodrizas tipo Insecto Chitauri y casi mil soldados Chitauri resultaron dañados. Las pérdidas posteriores fueron planeadas, pero las pérdidas anteriores hicieron que Thanos frunciera el ceño. Ebon-Dimau es uno de los pocos hombres con buena mente entre sus hombres. Sin él, Thanos tendría muchos problemas. Además, la supergigante que fue enviada a la galaxia menos 35 para monitorear a una mujer terrestre con un poder extraordinario informó que la mujer terrestre parecía haber abandonado la galaxia acuática y ardiente menos 35 y de repente cambió de dirección y se dirigió hacia la galaxia menos 35 para monitorear a una mujer terrestre con un poder extraordinario. La habilidad de esa mujer terrestre le daría dolor de cabeza incluso a Thanos. Solo para evitar que ella apareciera cuando fuera innecesario, envió en secreto a Supergiant, uno de los cinco generales de Obsidian abajo su mando, para causar problemas en una galaxia que estaba muy lejos de la Tierra y no tenía una puerta estelar directa. Superstar es una superpotencia con muchas habilidades mentales como telepatía, control mental, transmisión mental y robo de memoria. Su capacidad de control mental puede incluso controlar esos superpoderes muy poderosos. Al enfrentarse a algunas civilizaciones que no son fáciles de conquistar, Thanos la enviará y usará su capacidad de control mental para controlar en secreto a algunos personajes importantes de la civilización, lo que hará que se ataquen entre sí y caigan en conflictos internos. Esta vez fue parecido. La galaxia, 35 es una civilización con un nivel de civilización cercano al nivel 2, que es mucho más alto que la civilización de la Tierra. Sin embargo, esta civilización no tiene tantos superhéroes como la civilización terrestre y no hay muchos eventos sobrenaturales. Después de que la galaxia, 35 se desarrolló hasta cierto punto, abandonó su estrella de origen y varias fuerzas diferentes se asentaron en sus respectivos planetas. Externamente actúan como un todo, pero internamente desconfían unos de otros. Pero nadie quiere tomar la iniciativa de provocar una disputa, por lo que todo es pacífico. Hasta que intervino la superestrella. Ella controla en secreto dos de los planetas para entrar en estado de guerra y atacarse entre sí. Posteriormente, la guerra se extendió rápidamente a otros planetas. Durante un tiempo, la galaxia menos 35 estuvo sumida en el caos. Desesperadas, algunas personas incluso usaron armas asesinas de neutrones que podrían arrasar todo el planeta. Afortunadamente, Capitana Marvel llegó a tiempo y evitó la extinción de la vida en ese planeta. Desde entonces, la Capitana Marvel ha estado ocupada intentando restaurar la paz en las fuerzas de estos planetas. Ella tomó medidas para castigar a algunos tipos que tomaron la iniciativa de iniciar una pelea. Pensé que se había acabado. Pero, ¿cómo podría una superestrella permitirle cumplir su deseo? Se esconde en la oscuridad y usa su mente para controlar a la gente de vez en cuando. Esto deja a la galaxia menos 35 sin grandes batallas, sino con pequeñas batallas constantes. Si las cosas se desarrollan con normalidad, la superestrella seguirá escondiéndose en la oscuridad y frenando al Capitán Marvel hasta que Thanos complete todos sus planes. Pero ahora, el Capitán Marvel recibió una llamada de Mick Fury por adelantado. Descubrió muchas cosas a la vez. ¿Por qué no se puede sofocar completamente la rebelión? ¿Por qué las armas destructoras de estrellas siempre están listas para ser utilizadas? ¿Por qué la relativamente pacífica galaxia menos 35 cayó repentinamente en guerra? Resulta que Thanos estaba detrás de todo. El Capitán Marvel tomó medidas decisivas y destruyó todas las armas asesinas de estrellas destructoras de planetas que se encuentran en toda la galaxia menos 35, destruyó sus acorazados estelares y atrapó temporalmente a varias civilizaciones en sus respectivos planetas. Luego, corrió hacia la Tierra sin detenerse. Superstar intentó detenerla, pero Thanos la detuvo. Thanos sabe que Capitana Marvel no es algo contra lo que una superestrella pueda luchar. Ordenó a Superstar que abandonara su despliegue allí y llevara a sus hombres de regreso aquí para participar en la batalla final. Y la tercera cosa que no va bien es ahora. Naturalmente, ha oído hablar del nombre del coleccionista. Para venir aquí, se han hecho muchos preparativos. Después de reunir las gemas de poder y las gemas espaciales, se atrevió a acudir al coleccionista para negociar los términos. Inesperadamente, cuando llegamos aquí, la ciudad en la Tierra de la Nada fue destruida. El coleccionista también falta. ¿Qué pasa con su piedra de la realidad? Thanos estaba un poco frustrado y se sentó en una roca cercana, esperando los resultados de la búsqueda de sus hombres. Detrás de él, los soldados de la Legión Oscura salieron en tropel y entraron en la ciudad en ruinas, buscándolos. Después de un tiempo desconocido, de repente hubo una conmoción en la distancia. Thanos miró hacia arriba y vio a uno de sus generales de la Legión Oscura caminando rápidamente hacia él con una caja en la mano. ¿Qué encontraste? Preguntó Thanos. El general se arrodilló y dijo con cierta emoción. Gran señor Thanos, encontramos esto en las ruinas. ¿Eh? Los ojos casuales de Thanos movieron hacia su mano. Después de un segundo, su comportamiento cambió repentinamente, sí. Agarró la caja. Es un material extraño que no es ni ero ni malera, obviamente está cerrado, pero parece que se pueden ver las partículas rojas que salen. Partículas de éter. Thanos estaba encantado. Apretó el puño y lo apretó con fuerza. La caja que contenía las partículas de éter fue aplastada por él, revelando una sustancia roja irregular en su interior que ni siquiera estaba en estado gaseoso o líquido. Cuando la masa de materia estaba a punto de disiparse, Thanos extendió su puño con el guantelete del infinito y lo colocó sobre él. Uf, las partículas de éter fueron succionadas por el Infinity Gauntlet y, finalmente, una gema roja se condensó gradualmente en un determinado surco. Es la piedra de la realidad. Al mirar las tres gemas en sus guantes, Thanos apretó los puños. Por fin está un paso más cerca de su objetivo. Capítulo 91 Capitana Maravilla Supergigante. En algún lugar del espacio profundo del universo más allá del vacío. A continuación se observan dos figuras. Una figura envuelta en oscuridad dijo, ¿es este tu plan? ¿Sólo darle la piedra de la realidad? El coleccionista de cabello blanco Stigotank se hizo a un lado, mirando a Thanos, que era tan ambicioso que una sonrisa apareció en su rostro. Este es mi plan. La figura envuelta en oscuridad preguntó, ¿qué viste a través de la piedra de la realidad? El coleccionista dijo, piedra de la realidad, por supuesto que ha visto la realidad. ¿Eh? En el campo de estrellas distante. Una figura esbelta, envuelta en una fuerza misteriosa, volaba por el universo a una velocidad cercana a la de la luz. En este momento, su velocidad disminuyó repentinamente y su figura se detuvo repentinamente en su lugar, flotando en el universo. ¿Quién? Un pensamiento surgió y se expandió en cierta dirección. Pero no se envió ninguna información desde esa dirección. El rostro del Capitán Marvel se volvió frío, apretó los puños, su figura se iluminó y se abalanzó hacia allí. ¡Bum, bum, bum! Los asteroides explotaban por donde pasaba. Finalmente, en cierto momento, vio al enemigo. También era una mujer. Tiene la piel de color azul claro y viste un uniforme plateado con capucha y capa y mira al Capitán Marvel con cierto horror. ¿Quién eres? El Capitán Marvel de repente se detuvo frente a la mujer y preguntó. Ella simplemente sintió hostilidad desde aquí, por lo que de repente cambió su ruta. A juzgar por la situación actual, esta hostilidad proviene de la mujer que tiene enfrente. Pero ella no la conocía. La mujer apretó los dientes y una extraña onda de energía llegó al Capitán Marvel. La Capitana Marvel inmediatamente sintió que su cabeza se hundía levemente, pero debido a su inmunidad mental extremadamente fuerte, rápidamente se deshizo de este efecto. ¿Aún quieres controlarme? La Capitana Marvel frunció levemente el ceño y luego pensó en algo. Tú eres el subordinado enviado por Thanos, ¿verdad? El incidente en la galaxia menos 35 debe haber sido planeado por ti. La superestrella apretó los dientes y dijo. No creo que la brecha entre nosotros sea tan grande. Mientras hablaba, una oleada de poder espiritual se dirigió hacia el Capitán Marvel. Si eres un enemigo y no un amigo, entonces te mataré. Estando en guardia, el Capitán Marvel ignoró directamente el ataque mental de la superestrella. Apretó los puños y empezó a sentirse un poco más fuerte. El Capitán Marvel no es un hombre religioso. La poderosa fuerza le da el capital para ignorarlo todo. Ahora que tenía prisa por regresar a la Tierra, naturalmente nos molestó en comunicarse demasiado con la persona frente a él que era su enemigo por alguna razón, y mucho menos recopilar información. Al momento siguiente, se convirtió en un rayo, cruzando instantáneamente la distancia entre los dos y apareciendo frente a la superestrella. Zumbido, de repente aparecieron ondas en el espacio detrás de la superestrella. Inmediatamente después, saltó una figura corpulenta. Frente al ataque del Capitán Marvel, que fue suficiente para destruir un planeta, simplemente levantó la mano con el guantelete del infinito y, al mismo tiempo, la gema de poder en el guante se iluminó. Estallido. Los dos puños se estrellaron. Se desató una enorme onda de choque. Centrados alrededor del lugar donde chocaron sus puños, los escombros, meteoritos e incluso asteroides circundantes se hicieron ánicos. Thanos. El Capitán Marvel retrajo su mano, miró la cabeza redonda como una papa morada frente a él y dijo. Carol de la Tierra, no interfieras en mis asuntos. Thanos también miró al Capitán Marvel y dijo con calma, incluso con algunas débiles amenazas. De hecho, ya había una tormenta en su corazón. Este fue un golpe bendecido con una gema de poder, pero ni siquiera la derribó. ¿Qué tan fuerte es su poder? El Capitán Marvel frunció el ceño y dijo con severidad. Tu comportamiento viola seriamente las leyes naturales del universo, y todavía quieres que no interfiera? Oye, ¿crees que eres el guardián de la naturaleza? Thanos se burló, soy lamento decirte que lo que estoy haciendo ahora realmente sigue las leyes naturales del universo. Todas las personas, cosas y cosas que están a punto de amenazar este universo desaparecerán después de esto. Y este universo también avancemos hacia un futuro feliz. Es mejor guardar tus tonterías para engañar a tus subordinados. Gritó enojada la Capitana Marvel, y la figura de repente corrió hacia Thanos. Sin embargo, Thanos agitó el puño. Detrás de él y de la superestrella, apareció al mismo tiempo un agujero de gusano que se encogía rápidamente, tragándolos a los dos. Cuando llegó el ataque del Capitán Marvel, solo destrozó un asteroide y no golpeó nada más. El Capitán Marvel apretó los dientes y entendió que ese era el poder de las gemas del infinito que Nick Fury había mencionado. Al pensar en las tres gemas que acaba de ver en las manos de Thanos, la Capitana Marvel se sintió un poco ansiosa e inmediatamente dejó de quedarse aquí y se dirigió a toda velocidad hacia la puerta estelar que conduce al sistema solar. Por otro lado, Thanos está recuperando a su superestrella y pidiéndole que se haga cargo del trabajo de Bond y Maw, preparándose para ir a la Tierra para obtener las dos gemas infinitas restantes. Al mismo tiempo, él mismo regresó a la Tierra de la Nada nuevamente, usó la Piedra de la Realidad para crear una trampa y esperó a que el pez mordiera el anzuelo. Starlor y otros, que no estaban al tanto de los cambios que ocurrieron aquí, todavía estaban de camino en la nave espacial. Lo que no sabían era que lo que les esperaba sería un fracaso condenado, en la Tierra. Después de que los hombres de Thanos se retiraron, la paz volvió a la Tierra. Pero todo el mundo sabe que esta es la calma antes de la tormenta. El día siguiente. En una sala de entrenamiento en el Reino de Wakanda, Bede se está familiarizando con su traje de araña de nanovibranio. En otra sala, el Capitán América y Black Panther competían en artes marciales. Y Ron Man se quedó con Vision y movilizó un gran avión de transporte desde la serie de los Vengadores para preparar un lote temporal de mechas de guerra para hacer frente a la guerra que se avecinaba. También están Black Widow, Aukeye, etcétera, que también están ocupados con sus propios asuntos y preparándose para la próxima guerra. Sin embargo, lo que Bede más espera es Wanda. Como la famosa bruja escarlata en el universo Marvel, la aplicación de la magia de Wanda en este momento es bastante inmadura. En circunstancias normales, es posible que no pueda seguir el ritmo de un tercio de la bruja escarlata en Estrange 2. Es debido a la intensidad extremadamente alta de su magia del caos que hoy tiene el poder de combate de primer nivel. Esta mañana, cuando Beda conoció al Doctor Estrange, se lo mencionó en broma. Aunque el Capitán Marvel no puede regresar, en realidad hay otra forma de ganar esta guerra infinita, y es dejar que Wanda aprenda a usar la magia del caos de manera efectiva. Después de perder a Evon y Maw, un subordinado mágico, la combinación de Doctor Estrange más Scarlet Witch se colocará directamente en el campo de batalla de alto nivel y se convertirá en la principal fuerza de combate contra Thanos. Capítulo 92 Guerra Infinita. El tiempo pasó minuto a minuto. Cuando el satélite de detección descubrió el primer OVNI que apareció cerca de la Tierra, todos habían terminado sus ejercicios matutinos y se reunieron nuevamente en la sala de mando de guerra en Wakanda. Al mirar los puntos de luz que aparecían en la proyección 3D, las caras de todos se pusieron feas. ¿Cada punto de luz es una nave nodriza tipo insecto, nave espacial a nivel? Preguntó el Capitán América. Chaya asintió con el ceño fruncido. Los puntos de luz que aparecieron en la pantalla superaron con creces sus expectativas. De un vistazo, hay al menos 30 barcos. Según la batalla entre el equipo estadounidense y el ejército Chitauri en la ciudad de Nueva York hace unos años, la fuerza total de una nave nodriza de insectos Chitauri es de al menos mil personas. Como el que llegó ayer a Wakanda con solo 100 personas, era una táctica mortal obvia. Al igual que la mirada agresiva de hoy, esa es la verdadera explosión de fuerza. Para que no haya duda del número de personas, debe estar lleno. Incluso puede haber otros preparativos que no conocen. En ese momento, la expresión de Shully cambió y caminó hacia adelante rápidamente y dijo, datos anormales acaban de invadir nuestro satélite de monitoreo. Están tratando de piratear nuestro satélite. Casi al mismo tiempo, también sonó la voz de Iron Man. Mi satélite también ha sido pirateado. Es el Chitauri. ¿Quieren librar una guerra de información con nosotros? No importa qué, a qué a los. Dijo Iron Man, el viernes, sigue a esos. Los datos anormales serán contra Ataco. Está bien, señor. Respondió Fridai. Shully dijo, Glio, lo mismo te pasa a ti. Tú defiendes y yo ataco. Está bien, princesa, respondió Glio. Vision también se puso de pie y dijo, entonces déjame unirme. Un campo de batalla sin humo de pólvora dio inicio a la verdadera guerra. Si alguien pudiera ver el espacio en este momento, podría descubrir que hay varias naves nodrizas Chitauri tipo insecto estacionadas en la órbita exterior de la Tierra, cooperando con los satélites del grupo Stark, los satélites Wakanda y otros países del círculo interior. Los satélites están uno frente al otro desde lejos. Muchos satélites y estaciones espaciales de otros países han sido pirateados debido a una tecnología inadecuada. Afortunadamente, Iron Man y Shully actuaron con dos inteligencias artificiales y una vida inteligente llamada Vision, que no solo estabilizaron la situación, sino que también lanzaron rápidamente un contraataque. Boom, boom, boom. Al ver que la guerra de información no tuvo éxito, los Chitauri decidieron darle la vuelta a la situación. Primero controlaron varios satélites armados, activaron los sistemas de control de fuego y lanzaron los misiles de una sola vez, apuntando a los satélites del grupo Stark y a los satélites Wakanda. Sin embargo, no es fácil llevarse bien con los dos. El grupo Stark tiene un total de tres satélites, uno de los cuales es el principal responsable de la transmisión de información y normalmente proporciona soporte de Big Data para Iron Man. En ese momento, abrió su enorme potencia informática y construyó un escudo de datos para resistir la piratería de Chitauri. Al mismo tiempo, también atacó la nave nodriza Insecto Chitauri bajo el control separado de Frida y Vision. Los otros dos son satélites armados. Uno de ellos está equipado con innumerables drones armados y, una vez lanzada a orden, puede lanzarse lo más rápido posible y adentrarse en el interior de la Tierra para ayudar en las operaciones. El otro está equipado con misiles de largo alcance y tiene un radio de combate extremadamente alto. Por otro lado, la configuración de Wakanda es incluso más lujosa que la del grupo Stark. Después de todo, Iron Man solo puede lanzar satélites en nombre de una persona privada o de un grupo, y tiene que dar una explicación a los demás. Como país con soberanía independiente, Wakanda teóricamente puede lanzar tantos satélites como quiera. Es más, la tecnología de Wakanda es más avanzada que la de otros países, a menos que Wakanda se exponga, ¿quién podrá encontrar a Wakanda entre los satélites que vuelan en el cielo? Cuando los otros satélites armados fueron manipulados para abrir el sistema de control de incendios, el satélite del grupo Stark y el satélite Wakanda también respondieron simultáneamente. Los misiles chocaron en el espacio y las ondas de choque generadas parecían muy pequeñas frente a la enorme Tierra. Tanto es así que las personas que están en la Tierra no pueden ver esta escena en absoluto. Quizás solo con un telescopio astronómico podamos observar estos puntos de luz que de repente se iluminan y desaparecen en la órbita terrestre baja. Este no es el fin. Varias inteligencias artificiales unieron fuerzas y pronto lograron avances revolucionarios tanto en el campo de batalla de la información como en el campo de batalla material. Las estaciones espaciales y los satélites pirateados fueron recapturados uno por uno, e incluso una nave nodriza Chitauli fue contrainvadida. Luego, se vio al transportador de insectos invadido acelerar y chocar contra otro transportador de insectos cercano. La escena de la colisión de las dos naves nodrizas fue como si Marte golpeara la Tierra. Este cambio asustó a otras naves nodrizas tipo Chitauri y las hizo retirarse a un lado. Sin embargo, el campo de batalla aquí es solo un campo de batalla local que no tiene nada que ver con la situación general. Más naves nodrizas y espaciales Chitauri irrumpieron en la atmósfera una tras otra, presionando hacia Wakanda. Ya han entrado en la atmósfera y se espera que lleguen por encima de nosotros en siete minutos, informó Chuliui. El círculo más externo de Wakanda, cerca de la barrera de energía. Bede y Chaya estaban uno al lado del otro debajo de un edificio. Sobre sus cabezas hay un arma en forma de lanza de casi 100 metros de largo. Una torreta de lanza de vibranium gigante hecha de material de vibranium B. Prepárense para enfrentarse al enemigo. Chaya gritó en voz alta después de escuchar el mensaje proveniente del auricular. Rugido. Gritos claros vinieron de todas direcciones. Las torretas gigantes de lanzas de vibranium están listas para funcionar. Bede presionó el sello de la araña leopardo en su pecho y partículas de nanovibranium brotaron como agua, fluyendo rápidamente por todo su cuerpo y cubriéndolo por completo. Después de unos minutos. Gritar. De repente se escuchó un grito desgarrador a lo lejos. La punta de una torreta de lanza de vibranium gigante se iluminó y un rayo de energía se disparó hacia el cielo. Auge. Hubo una explosión en el cielo y luego una nave nodriza Chitauri cayó torcidamente y golpeó la barrera de energía sobre Wakanda. Esta barrera era como una sustancia que hacía que los restos de la nave nodriza Chitauri estrellada se deslizaran hacia abajo. Esta escena parece ser un prólogo, dando inicio a una guerra interestelar que afecta a la mitad de toda la vida en el universo. Entonces, el sonido de las gigantescas torretas de lanzas de vibranium disparadas llegó desde todas direcciones. Algunas naves nodrizas Chitauri fueron derribadas, mientras que otras escaparon. Para no quedarse atrás, el oponente lanzó ataques con armas a bordo de barcos que golpearon la barrera de energía de Wakanda. Pero la barrera energética de Wakanda es como una roca sólida, no importa cuán ventoso o rubioso haga, no flaqueará en absoluto. Booro, varias naves espaciales de aspecto extraño, como obeliscos, cayeron del cielo, golpearon todos los lados de Wakanda y rodearon toda la llanura norte del reino de Wakanda. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 93 Guerra Infinita, 2. Beda parecía solemne. No tenía forma de participar en la batalla silenciosa en el espacio y la batalla en el aire detrás de él cerca del suelo. Pero ahora su batalla ha comenzado. Efectivamente, cuando se abrieron las puertas a un lado de los obeliscos, innumerables monstruos feroces salieron en tropel. Estos monstruos no tienen nombre propio, son armas biológicas creadas por Thanos mediante ingeniería genética, y además son uno de los principales miembros de la Legión Oscura. Si realmente quieres llamarlos, tal vez puedas llamarlos Acóritos Oscuros. No tienen patrones de pensamiento propios y ni siquiera tienen emociones como miedo, felicidad, etc., que los seres vivos deberían tener. El propósito de su creación es servir a Thanos, el creador. Desde el nacimiento hasta la muerte. Comparados con ellos, los Chitauri son una verdadera raza alienígena e inteligente. No es de extrañar que Thanos coloque a los Chitauri en el cielo y a los Acóritos Oscuros en el suelo. Se han formado tres campos de batalla diferentes. El espacio exterior, el aéreo cercano a la Tierra y el terrestre. El campo de batalla del espacio exterior está dirigido por el asistente de inteligencia artificial de Iron Man, Fridae, y la inteligencia artificial de Wakanda, Glio. El lugar ahora estaba en calma mientras la nave nodriza Chitauri se retiraba. Sin embargo, ambas partes todavía se están probando y atacando mutuamente con información. Si pueden encontrar los puntos débiles de la defensa del oponente, creo que invadirán el sistema del oponente en el menor tiempo posible. Así que aquí, aunque es pacífico, está lleno de intenciones asesinas. Iron Man y War Machine, rodeados por los mechas de batalla de Iron Man, se unieron al segundo campo de batalla. Como uno de los pocos superhéroes con la capacidad de luchar a gran altura, tomaron la iniciativa de hacerse cargo de esta tarea. Por supuesto, no están solos. En Tierra, el 70% de las instalaciones de defensa aérea de Wakanda se han activado, apuntando al cielo y disparando continuamente. Sin embargo, es precisamente por esto que las ya insuficientes tropas de Wakanda se desviaron mucho. Al final, el número de tropas disponibles sobre el terreno puede ser inferior a 3.000. Afortunadamente, hay muchos héroes sobre el terreno. Básicamente, cada héroe puede luchar uno contra 100. Si redondeas, hay casi 10.000 soldados. Bede miró al sirviente oscuro a Iai directamente frente a él, miró a Chaya y dijo. Chaya, entonces partiré. Chaya asintió. Hermano, mantente a salvo. Los dos se dieron la mano. Entonces, Bede asaltó del fuerte. A diferencia de la caótica batalla de la trama original, esta vez estaban completamente preparados y formularon un plan de combate relativamente completo. Los superhéroes, que tienen un poder de combate de alto nivel, se dividen en varios grupos, cada grupo consta de aproximadamente 3 personas, formando una unidad de combate básica. Bede fue asignado a un grupo con Dutch Spider y Ghost Woman. Gracias a Bede, Chaya asignó dos cuchillas cortas láser de vibranio a Ghost Gale, las que usan los guardianes de Dora en Black Panther 2. No sé cómo se llaman, pero deberían ser tecnología Vibranium. La chica fantasma es una experta en asesinatos sigilosos, puede usar una espada láser de solo medio metro de largo, lo cual es mucho más fácil que usar una lanza de vibranio de 2 metros de largo. Esta hoja láser de vibranio es la última tecnología de Wakanda y, de hecho, todavía se encuentra en la etapa experimental. Shuli vio que la chica fantasma, como guardaespaldas de Beda, ni siquiera tenía un arma decente, así que la sacó. Junto con la habilidad esquiva de la chica fantasma, esta arma puede convertirse en una pesadilla para algunas personas. En cuanto a Dutch Spider, fue puramente una petición de Iron Man a Beda. Dutch Spider no estaba muy familiarizado con los demás y el propio Iron Man no estaba presente, así que, por supuesto, no confiaba en él. Después de todo, este es un verdadero campo de batalla, no una pelea pequeña. Realmente podrías morir si no tienes cuidado. Iron Man ha experimentado personalmente la destreza de combate de Bede. Uno a uno derrotó a uno de los generales de Thanos, además, el enano negro de allí, ni él ni el Capitán América pudieron derrotarlo en tan poco tiempo. Aunque él mismo resultó gravemente herido, solo fue curado por la cuna de regeneración. Después de una noche, ahora está vivo y coleando de nuevo. Friday también le dijo a Iron Man que incluso sin la necesidad de una base regenerativa, la velocidad de recuperación de la lesión de Bede probablemente solo tomaría unos pocos días para sanar por completo. Esto sorprendió a Iron Man. Es decir, no es un científico biológico. De lo contrario, le gustaría mucho obtener algunas muestras de Bede y observar más de cerca su estructura de vida. Por diversas razones, Iron Man confió la araña holandesa de Bede. Bede aceptó gustoso. Aunque a los ojos de la mayoría de la gente, la araña holandesa se asocia con la falta de fiabilidad, no hay duda de su capacidad de lucha. En el momento de Avengers 3, ya había librado varias batallas con Thanos, que tenía algunas gemas del infinito, y era más que suficiente para lidiar con los soldados. Y es bastante tranquilizador tener a mi lado a un compañero de equipo tan valiente, que es mejor que alguien a quien simplemente le gusta remar. Señor Beda, ¿es nuestro turno? Después de que Beda saltara desde la torreta a más de 10 metros de altura, tan pronto como aterrizó en el suelo, la araña holandesa se le acercó. En este momento, Ollande Spider lleva el traje de amor hecho a medida por el patrino de Iron Man, el traje nano Iron Spider. Cuando Bede y él estaban juntos, los dos vestían estilos similares de uniformes de batalla e inmediatamente se sintieron como un equipo. Bede asintió. Peter, Abba, estamos listos. Está bien. Gritó Dutch Spider con entusiasmo, y el alma de la segunda clase ardía. La chica fantasma simplemente miró a Bede ligeramente, sacó sus dos hojas cortas de láser del Ibranio y caminó detrás de Bede. Aunque no habló, su significado ya era obvio. Yo seré responsable del ataque frontal en un momento, Peter ayuda y Abba espera la oportunidad, ordenó Bede. La araña holandesa y la mujer fantasma asintieron. Entonces Beda miró hacia el otro lado. Capitana Grace, proporcione cobertura contra incendios en un momento. Olly Grace asintió. Ella es la vicecapitana de los guardias de Dora y, lógicamente hablando, como guardaespaldas real de la Pantera Negra, debería estar protegiendo a la Pantera Negra. Pero Black Panther la envió fuera, dejando solo a Okoye como capitana y algunos miembros del equipo para protección personal. El resto fueron enviados al lado de Beda y fueron responsables de la ofensiva y defensa de esta área junto con él. ¡Prepárate! Gritó Bede, no solo informando a Dutch Spider, Ghost Liel y Olly Grace, sino también hablando con Black Panther. ¡Chaya! ¡Abre! ¡Abre la decimoseptima barrera en la región noroeste! Ordenó Chaya. Entonces, la barrera frente a Beda y otros se abrió lentamente. La misma escena ocurrió en varios otros lugares. Casi cada tres o cuatro kilómetros se abrirá una barrera que permitirá el paso a los sirvientes oscuros. Los soldados del lado terrestre, confiando en las fortificaciones construidas de antemano, abrieron fuego al unísono. El rugido de las ametralladoras pesadas y los silbigos de los proyectiles hicieron que los asistentes oscuros sufrieran enormes pérdidas en un instante. Gracias al discreto amigo del libro por la recompensa inicial de 10,000 monedas. Pede, hablemos de la última actualización. Porque había estado escribiendo a mitad de la noche y con el tiempo tuve algunos problemas físicos. He estado ajustando mi horario de trabajo y descanso recientemente, pero aún no me he adaptado por completo. Después de dos días de ajuste, la actualización se actualizará a seis diarias y luego se organizarán algunas actualizaciones adicionales. Los gritos de los sirvientes oscuros se sucedieron uno tras otro. Pero no parecía un grito. Fue un rugido feroz y loco. Esta arma biológica, nacida para matar, mostró su ferocidad en ese momento. Ya sea una persona que fue cortada en dos pedazos por una bala de ametralladora, o una persona que fue volada por un proyectil de artillería y solo le quedó un cuerpo roto, mientras la cabeza todavía esté allí, el oponente cavará y avanza con todas sus fuerzas. No fue hasta que tomó su último aliento que cayó al suelo y perdió todo movimiento. Su comportamiento le recordó a Veda una especie de criatura que teóricamente solo existía en la fantasía. Zombies. Probablemente en esta escena se encuentren zombies que dependen del instinto para impulsar sus acciones. Solo se detendrán si sus cabezas quedan completamente destrozadas. Lo más aterrador de los zombies es que son contagiosos. Una vez infectado, básicamente no existe cura. Afortunadamente, estos sirvientes oscuros no son zombies. ¿Qué pasa si un superhéroe que, para empezar, no es humano, está infectado? Veda se estremeció. Dejó a un lado este terrible pensamiento y se concentró en lidiar con el enemigo frente a él. Veda recogió el rifle que estaba a un lado. Se dice que Wakanda compró esto desde afuera, porque Wakanda no lo usa. Estas armas adicionales fueron preparadas porque no sabíamos cuánto duraría esta batalla. Veda apuntó el arma, apretó el gatillo y se disparó una ráfaga de balas. La poderosa fuerza, junto con la capacidad de la armadura de vibranio para compensar la energía cinética, hizo que la boca del rifle en su mano permaneciera inmóvil. Las balas casi dieron en el lugar que querían ir, y muchas balas dieron en la misma parte. Escogió específicamente las cabezas de los sirvientes oscuros y quería ver si estas cosas eran como zombies, que morirían si fueran golpeados en la cabeza, o si eran existencias más extrañas. Rápidamente se centró en un asistente oscuro. La velocidad de carrera de este sirviente oscuro alcanza casi 50 o 60 metros por segundo, lo que dificulta que la gente común los atrape. Pero a los ojos de Veda, que había recibido una mejora del gen de la araña, cada movimiento que hacía era completamente visible. La boca de su arma siguió la trayectoria de movimiento del sirviente oscuro, y todo tipo de información pasó por su mente como la velocidad del movimiento, el ángulo de la boca, la distancia entre los dos y la velocidad del viento. ¡Pu! 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 Se dispararon tres balas en la frente del sirviente oscuro que corría rápidamente. ¡Plaf! El asistente oscuro cayó al suelo, rodó varias veces y luego quedó inmóvil. Parece que su principal debilidad sigue ahí. Antes de que Veda terminara su análisis, vio que el sirviente oscuro que había caído de repente se levantó y continuó corriendo hacia este lado. ¡Mierda! Maldijo Veda en secreto. La cabeza de esta cosa en realidad no es el punto fatal. Pero a juzgar por sus acciones en este momento, golpear la cabeza debería poder causar cierto grado de daño. De lo contrario, no permanecería en el suelo durante un tiempo. Por así decirlo los ojos de Veda recorrieron su columna. Basado en su conocimiento biológico de que no tenía nada que mirar en estos días, lo aprendió para estudiar sus propias habilidades, sintió que el comportamiento del sirviente oscuro en este momento debería ser un comportamiento similar a reiniciar el sistema nervioso central. El sistema nervioso central de los organismos normales está compuesto por el cerebro y la médula espinal y es responsable de recibir la información entrante de todas las partes del cuerpo, integrándola y procesándola en una producción motora coordinada. En pocas palabras, controla las actividades de los seres vivos. El asistente oscuro básicamente se ajusta a las características de una criatura, y es lógico que sea casi lo mismo. Su cabeza fue penetrada, lo que debió afectar en cierta medida su sistema nervioso central, de lo contrario no habría caído al suelo. Pero la diferencia entre este y los organismos comunes es que parece ser capaz de transferir temporalmente el centro de control a la médula espinal después de que se daña el sistema nervioso del cerebro. Toma esto y recupera la capacidad de levantarte y moverte. Para probar esta idea, Beda cambió su ángulo, apuntó al sirviente oscuro a cuya cabeza acababa de disparar y apretó el gatillo nuevamente. Esta vez, apuntó a la columna de su espalda. Con una ronda de balas, alcanzó el centro de la columna. El sirviente oscuro volvió a caer al suelo. Esta vez no me levanté durante mucho tiempo. Beda confirmó esta vez que su idea era correcta. Pero después de pensarlo detenidamente, descubrió que este descubrimiento parecía ser de poca utilidad. Si es solo la cabeza, entonces con la potencia de fuego frontal, todavía hay una posibilidad. Porque muchas de las ametralladoras en el frente son ametralladoras completamente automáticas controladas por la inteligencia artificial Glio en la parte trasera y tienen sus propios dispositivos de puntería, que son mucho más precisos que los disparos manuales. Pero es demasiado difícil golpear la columna vertebral en la espalda, ya sea operada por humanos o por IA. Parece que solo podemos afrontarlo de frente, suspiró Beda. Envió sus hallazgos a otros, lo que sirvió de advertencia para otros. Después de unos minutos. Ha llegado el momento, cierren la barrera. Dijo Beda al equipo de comunicación. R, la barrera de energía no muy lejos se cerró rápidamente. A algunos de los asistentes oscuros que pasaron por aquí les cortaron el cuerpo directamente, y solo una sección de sus cuerpos todavía se arrastraba hacia Beda y los demás, dejando un largo rastro de sangre detrás de ellos. En ese momento, había entre 400 y 500 sirvientes oscuros rodeados por barreras de energía y las posiciones que habían construido. Esta es su táctica de invitarte a la urna. Primero abra la barrera de energía, deje entrar a estos sirvientes oscuros sin cerebro y luego use la posición para formar un efecto similar al de la ciudad urna de la antigua ciudad de Anxia, y luego rodéelos y mátelos. Cada área se turna para realizar esta operación para garantizar que los sirvientes oscuros tengan un lugar a donde ir y no golpeen la barrera de energía en todas partes. Pero al mismo tiempo, conserva una alta eficiencia a la hora de matar enemigos. Beda sacudió su muñeca, avanzó lentamente y gradualmente comenzó a acelerar. Hermanos y hermanas, es hora de cerrar la puerta y golpear al perro, venid conmigo. Rugido. Viva Wakanda. Beda lidera el camino, seguido de cerca por Dutch Spider, Ghost Girl, Opligrace y otros. Auge. Beda de repente usó sus pies y saltó alto hacia el cielo. Sonido metálico. En el aire, cuatro afiladas patas de araña de Vibranium aparecieron detrás de Beda. Como una bala de cañón, se estrelló directamente contra el grupo de sirvientes oscuros. Wash, dos rayos láser salieron disparados de las patas de araña de Vibranium y penetraron directamente a través de las cabezas de los dos sirvientes oscuros. Al mismo tiempo, golpeó con el puño, rompiendo en pedazos la cabeza de un sirviente oscuro. Rugido. Un escudero oscuro rugió hacia Beda. Bede tenía una cara sombría, se volvió ligeramente y las afiladas patas de araña de Vibranium detrás de él apuñalaron, perforando directamente su cabeza. Luego, su cuerpo dio un salto flexible en el aire y aterrizó en la espalda del asistente oscuro. Auge. Un golpe. La columna del Dark Skid estaba destrozada. La horrible y sangrienta escena llama la atención. Pero esto es solo la punta del glaciar en el campo de batalla en este momento. Después de que entró en el grupo de sirvientes oscuros, Dutch Spider y otros también lo siguieron. La escena alcanzó inmediatamente la etapa más brutal del combate cuerpo a cuerpo. Capítulo 95 Guerra Infinita. 4. El traje de araña de Vibranium aumenta la defensa de Bede al extremo. Hoy en día, la única persona que puede romper este traje y amenazarlo es Thanos, que domina las cuatro piedras del infinito. O no, tal vez los cuatro generales de Obsidian bajo su mando también puedan hacerlo. Porque Thanos controla un metal que es incluso más raro que el Vibranio, llamado Aceroguru. En la obra original, Thanos tiene una gran espaza llamada Tyrand Butcherknige. El nombre es muy neutral, pero su poder es extraordinario. Puede aplastar el escudo de aleación de Adamantium del Capitán América con una sola espada. Además, las armas del general de Atulade y Próxima Centauri entre los cuatro generales de Obsidian también son extraordinarias. El Sulflade en la mano del general de Atulade puede perforar fácilmente el cuerpo de Vision, y el cuerpo de Vision también está hecho de Vibranium. La Dark Knight Spear en manos de su esposa Próxima Centauri es igualmente poderosa. Es de suponer que ambos están hechos de Aceroguru. Beda lo sabía bien y tendría mucho cuidado si se enfrentara a ellos. En cuanto así el muerto Ebon Nimau estaba allí, y si la guadaña gigante en la mano de Blackwarth era Urucero, Bede no lo sabía. Naturalmente, se ignorará el hecho de que Ebon Nimau esté muerto. La guadaña gigante en la mano de Blackwarth no parece particularmente expresiva. En otras palabras, simplemente atravesó varios edificios con un lanzamiento casual. Parece increíble, pero en Marvel, donde los superhéroes y supervillanos corren por ahí, parece que eso es todo. Vaya, vaya. Las cuatro patas de araña de Vibranium detrás de Beda se convirtieron en cuatro lanzas afiladas y, con su postura fuerte, atravesó a muchos sirvientes oscuros. En el entrenamiento temporal de esta mañana, el sistema inteligente ya había completado su prueba inicial con Bede gracias a su excelente capacidad de aprendizaje. Más tarde, en el corto periodo de combate real de ahora, fue más profundo. Esto hace que la cooperación entre los dos sea más tacita. Cada vez que pasa por un lugar, las patas de araña de Vibranium encontrarán automáticamente los puntos clave de la cabeza y la médula espinal del sirviente oscuro con la ayuda del sistema inteligente y atacarán. Bede solo necesita destruir el equilibrio del cuerpo del Dark Esquire para que las patas de araña de Vibranium puedan atacar con mayor facilidad. Lo único que queda por hacer es seguir adelante. 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 La sangre espesa se esparció por toda la tierra. Bajo los eficientes métodos de matanza de Beda y otros, estos cientos de sirvientes oscuros fueron rápidamente estrangulados hasta la muerte. Más tarde, Beda condujo a un grupo de personas de regreso al puesto. Después de un breve descanso, comienza la siguiente batalla. Sigue igual. Abre la barrera, cúbrela con fuego de largo alcance, cierra la barrera y cierra la puerta para el combate cuerpo a cuerpo. Solo aquí, pueden matar a casi mil sirvientes oscuros cada media hora en promedio. Había cinco o seis personas haciendo lo mismo al mismo tiempo que ellos. En otras palabras, entre cinco y seis mil sirvientes oscuros serán eliminados de todo el campo de batalla en casi media hora. En el lado de la tierra, gracias a disposiciones tácticas razonables y al excelente equipamiento de todos, las pérdidas sufridas fueron mínimas. Después de varias horas de lucha, solo hubo algunos heridos leves. Pero la situación todavía no es optimista. Después de matar nuevamente a un grupo de sirvientes oscuros, Beda se retiró a su posición y miró la pila de cadáveres de los sirvientes oscuros no muy lejos con una expresión solemne. No solo aquí, sino también en otros lugares, ahora están llenos de cadáveres de sirvientes oscuros. Hay tantos que podrás verlos incluso desde unos pocos kilómetros de distancia. En las últimas horas, el número de sirvientes oscuros que cayeron solo en la posición de Beda fue de seis a siete mil, si se sumaran todos los de otros lugares, se estimaría en menos de cien mil. Pero Beda miró fuera de la barrera y vio que el número y la velocidad de los sirvientes oscuros que emergían de los obeliscos no disminuyan en absoluto. Señor Bede, siento que algo anda mal, Dutch Spider se quitó la capucha y aterrizó junto a Bede. Bede asintió y preguntó, Abba, ¿has notado algo? ¿Eh? Dutch Spider miró a su alrededor y no encontró ninguna chica fantasma, ¿a dónde fue la señorita Abba? Jefe, de hecho hay muchas máquinas aquí, funcionando a máxima potencia. Constantemente sacando a estos sirvientes oscuros, ¿quieres destruirlos? La voz de Abba salió del auricular. En ese momento, Abba estaba en el obelisco más cercano a la línea de defensa de Beda. Hace más de diez minutos, Bede notó que algo andaba mal, por lo que le pidió a Ghost y el que investigara. La invisibilidad de la niña fantasma es realmente errónea. Sin mencionar el ojo desnudo, incluso los detectores de infrarrojos pueden evadirlo hasta cierto punto. Con esta habilidad, atravesó fácilmente el campo de batalla y entró en el obelisco bajo la mirada de miles de sirvientes oscuros. ¿Eh? Los ojos de Dutch Spider se abrieron como platos. Beda lo miró con indiferencia y dijo, no actúes precipitadamente, y ve. La fuerza del oscuro emperador del universo no es tan simple. Está bien, jefe, dijo la chica fantasma, y luego se volvió. Silencioso. Bede abrió la comunicación y subió los hallazgos de la mujer fantasma al canal de comunicación pública del equipo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Chaya, responsable de coordinar la situación general desde la retaguardia. A diferencia de la situación en el libro original donde era un soldado rugiendo y matando en el frente, aquí, Chaya asumió sus responsabilidades como rey y comandante en jefe del ejército de Wakanda, y personalmente estuvo más cerca del frente. Posición para coordinar el comando. En realidad eso es lo que necesita hacer. Un buen comandante es mucho más importante para una batalla que un soldado. Bede respondió, voy a matarlos y destruir sus máquinas para acabar con esto por completo. De lo contrario, nadie sabe cuántos monstruos pueden crear. Solo podemos morir exhaustos. Creo que Bede tiene razón, dijo el Capitán América. La voz vino del comunicador, todavía jadeando. Era obvio que acababa de pasar por una feroz batalla, este es obviamente el plan de Thanos, solo quiere usarlos para producir en masa monstruos baratos para consumir nuestra vitalidad. Cuando estemos cansados danos un ataque frontal. Debemos destruirlos por completo antes de que podamos organizar la resistencia. ¿Podemos cubrir directamente un área con proyectiles de artillería? ¿Rueda? Hizo la pregunta a Oqueye. Puedes intentarlo, pero puede que no funcione, respondió Falcón, me acerqué y lo comprobé. El nivel de defensa del obelisco es un poco alto. Los micromisiles que utilicé no pueden sacudirlo en absoluto. Hay una capa en la superficie de la nave. La barrera de energía la protege, por lo que tal vez solo pueda destruirse desde el interior. Déjamelo a mí, dijo Bede, soy el mejor en este tipo de combate sigiloso. Definitivamente no es posible confiar solo en ti. No lo tienes. Un método que pueda destruir máquinas de manera efectiva, ¿verdad? Llegó la voz de Iron Man. No, lo hago. Bede retrajo las patas de araña de vibranio detrás de él y caminó hacia la barrera de energía. Capítulo 96 Infinite Warfare, 5, profundizando detrás de las líneas enemigas. Obelisco es en realidad un módulo de aterrizaje exclusivo del Dark Attendant, tiene 160 metros de altura cuando no está desplegado y alcanza los 225 metros cuando está desplegado. Por lo general, se almacenan principalmente en la nave espacial Q, la nave espacial en forma de anillo mencionada anteriormente, llamada así porque parece una letra Q, o en la nave principal de Thanos, el trono flotante. Cuando se necesitan operaciones de aterrizaje, la nave espacial Q o el trono flotante los expulsarán, usarán sus caparazones duros para aterrizar directamente desde el espacio exterior del planeta a la superficie del planeta y lo usarán para recolectar tantos meteoritos como los que caen. Enorme energía cinética. Eliminando enemigos cerca del punto de aterrizaje con anticipación. Sin la barrera de energía de Wakanda, solo este golpe sería suficiente para causar grandes pérdidas al ejército de la Tierra. Cada módulo de aterrizaje del obelisco lleva miles de sirvientes oscuros, así como materiales que pueden cultivar temporalmente cerca de 50.000 sirvientes oscuros. Desde el interior, es una estructura alveolar. Hay densos agujeros en las cuatro paredes y hay un medio de cultivo en cada agujero. Un brazo robótico inyecta ciertos materiales genéticos en el medio de cultivo y luego inyecta el fluido de cultivo correspondiente. En 10 minutos, un asistente oscuro de 2 a 3 metros de altura y cuatro brazos apareció en el medio de cultivo. Luego, hay innumerables ganchos colgantes en el centro, que sacarán a estos sirvientes oscuros completamente desarrollados de los nidos correspondientes y los colocarán en el suelo. Estos sirvientes oscuros, que solo tenían 10 minutos, mostraron sus asombrosas habilidades en este momento. Tan pronto como aterrizó, se unió a las filas de sus compañeros y salió corriendo aulando. Bede estaba actualmente aferrado silenciosamente a la pared de la cabina de aterrizaje de un obelisco, junto a él estaba la niña fantasma Ava, y no muy lejos de ellos dos había una hilera de nidos de colmenas. Básicamente se ha generado el sirviente oscuro en una de las guardias. Sin embargo, debo decir que la capacidad de Ghostbiel para recopilar información es realmente muy poderosa. Desde el momento en que envió a la chica fantasma aquí hasta el momento en que él mismo vino aquí, el tiempo total fue menos de media hora y ella ya había recopilado mucha información. Parecía que si le dieran más tiempo, realmente podría tener una idea de este módulo de aterrizaje. Y esto fue a pesar de la barrera del idioma, lo que resultó en muchas cosas que la niña fantasma descubrió que solo podía adivinar. Si este módulo de aterrizaje utiliza el lenguaje de la Tierra, tal vez incluso él pueda quitarle la ropa interior a Thanos. Beda no pudo evitar sentirse afortunado de haber salvado a la chica fantasma y haber aceptado sus seguidores. ¿Ha encontrado algún componente central sospechoso? Preguntó Bede. La niña fantasma asintió y señaló la parte superior de su cabeza. Hay una cabina a unos 150 metros del suelo. Sospecho que es la cabina de control principal de esta nave espacial. Pero no puedo entrar. Hay una fuerza especial. Allí. El campo está envuelto. Irrumpir por la fuerza puede alertar a la serpiente. Está bien, déjamelo a mí, dijo Beda. Vete de aquí primero. Después de un tiempo, si mi plan tiene éxito, dejaré la nave espacial. Directamente sin cuidar de ti. Está bien, la chica fantasma asintió, luego brilló y entró en el estado invisible. Beda también se movió levemente y las nanopartículas fluyeron cubriendo su rostro. Uf. Un chorro de seda de araña salió disparado y aterrizó en la pared directamente encima. Beda siguió la seda de araña y comenzó a trepar rápidamente. Unos segundos más tarde, llegó al lugar que, según la niña fantasma, estaba a 150 metros del suelo. Lo que apareció frente a él fue un techo de metal bien ajustado, que parecía fuera de lugar en esta nave espacial llena de cámaras de reproducción en forma de panal. Pero es precisamente por eso que parece más sospechoso. Beda estiró un dedo y se acercó lentamente al techo de metal. Zumbido. Cuando estaba aproximadamente a 1 centímetros de distancia, el sensor de araña saltó repentinamente. Entonces, apareció de repente una luz nebulosa. Se parece un poco a la barrera de energía de Wakanda, pero esa es transparente y tiene un color azul claro después de la activación, mientras que la que está frente a ti es roja. Pero no se puede negar sus peligros. No puedes equivocarte con Spider, Sense. Beda frunció el ceño y se arrastró hacia otros lugares. Luego, cuando miró a su alrededor por todas partes, descubrió que todos eran iguales y que no había ningún defecto en ninguna parte. Como el blando no es suficiente, usemos el duro. Uf. Aparecieron cuatro patas de araña de vibranio. Entonces sus puntas empezaron a brillar ligeramente. De él sale un deslumbrante rayo láser que apunta al mismo punto. Zumbido. 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 Sonó una alarma estridente y, al mismo tiempo, la pared cercana comenzó a brillar de color rojo. Evidentemente, esta nave espacial no carece de sistema de alarma, sino sólo de una pequeña parte del mismo. Es normal pensar en ello. Hay miles de sirvientes oscuros debajo, y no es el núcleo. ¿Qué tipo de sistema de alarma se necesita? El área central de arriba está protegida por una barrera de energía. Pero esto sólo confirmó la suposición de Beda. Aquí está la clave para resolver el problema. Cuando sonó la alarma, los oscuros asistentes de abajo comenzaron a amotinarse. Algunos de los asistentes oscuros que originalmente salieron corriendo tan pronto como nacieron comenzaron a patrullar la cabina de aterrizaje del obelisco, pareciendo querer encontrar a Beda, el culpable que activó la alarma. Sin embargo, a Beda no le importaban en absoluto, y simplemente se aferró a la pared más cercana al techo de metal con tranquilidad, usando los rayos láser disparados desde las cuatro patas de araña de vibranio para continuar cortando la barrera de energía en el núcleo. Hacer click. El trabajo duro vale la pena. La tecnología de Wakanda sigue siendo excelente. Después de más de diez segundos de ataque concentrado, aparecieron grietas en la barrera de energía y luego se hizo ángicos. Beda, que estaba bien preparado, apretó el puño y golpeó el techo de metal. Las líneas por aquí le hicieron sentir que esto debería ser una puerta o un ascensor o algo así. Al principio no explotó. Incluso si su fuerza alcanza más de 20 toneladas, no puede sacudir fácilmente esta gruesa placa de metal. Sin embargo, los efectos de las fuerzas son recíprocos. Cada vez que bombardeé, parte del poder se transmitirá desde el techo de metal y se almacenará en la armadura de vibranio. Cuando la primera energía cinética almacenada estaba a punto de alcanzar el punto crítico de liberación automática, Bede controló la armadura y golpeó directamente. Auge. Se arrojó una gruesa placa de metal y la figura de Beda se estrelló contra ella y aterrizó en el suelo. Inesperadamente, no había nadie adentro, solo un host que parecía una supercomputadora. Parece que este es el cerebro que controla todo el módulo de aterrizaje del obelisco. Abba, ¿puedes contrainvadir a este cerebro y dar una orden para destruirlo? Al mirar a este cerebro, Bede tenía otros pensamientos en mente. La voz de la mujer fantasma salió. Está bien, dame algo de tiempo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Al menos media hora. Primero necesito entender la información específica. Olvídalo, no tenemos tanto. El tiempo puede retrasarse. Beda dio un paso adelante, apretó los puños y destrozó al cerebro con dos golpes. Capítulo 97 El trono flotante se acerca. ¡Oh! Varios rugidos vinieron del exterior. Resulta que un sirviente oscuro finalmente descubrió las huellas de Bede, o tal vez el comportamiento de Bede acaba de activar el sistema de protección automática del cerebro maestro del módulo de aterrizaje del obelisco. En resumen, debajo hay docenas de ganchos y cuerdas que originalmente se suponía que caerían al suelo, pero ahora cambian de dirección y llegan a este lugar más alto. Junto con el rugido, una sombra negra entró corriendo y corrió hacia Beda. Beda acaba de recuperar la mano del autor intelectual del martillo. Con la ayuda del sentido arácnido, inclina ligeramente su cuerpo y levantó las rodillas, empujando al sirviente oscuro directamente hacia el techo. Luego, disparó un hilo de seda de araña, agarró al asistente oscuro y tiró de él con fuerza. Estallido. Chocó con el segundo sirviente oscuro que entró corriendo. ¡Uf! Las patas de araña de Vibranium apuñalaron a los dos sirvientes oscuros como un rayo y les quitaron la vida. Luego, Bede volvió a la mente maestra y recogió dos piezas de medio metro cuadrado que se parecían mucho a las placas base de las computadoras. Sospechaba que esta era la placa base ante cerebro. Lléveselo a su liga a otros técnicos detrás para que lo estudien, y tal vez puedan encontrar una forma más eficiente de resolver estas cosas. Después de envolverlo con seda de araña y atarlo a su pecho, Beda se preparó para regresar por donde vino. El camino de regreso no es tan fácil como el de regreso. La señal emitida por el cerebro antes de que Beda lo destruyera hizo que los sirvientes oscuros corrieran aquí. Si no fuera por el hecho de que este lugar estaba colgado en lo alto de la cabina de aterrizaje del obelisco, no habría muchas maneras de subir, y me temo que Bede ya estaría completamente bloqueado. Después de matar cuidadosamente a docenas de asistentes oscuros, Beda corrió a lo largo de la pared hasta el fondo, que era la entrada por donde entró a la cabina de aterrizaje del obelisco. En el camino, deliberadamente redujo un poco la velocidad para observar la reacción de los sirvientes oscuros en la cabina de aterrizaje después de que el cerebro maestro fue destruido. Al principio fue un poco difícil de ver. Pero aproximadamente un minuto después, descubrió que muchos de los sirvientes oscuros que aún estaban eclosionando no eclosionaron con éxito y murieron repentinamente. Algunos de los sirvientes oscuros que estaban a punto de nacer con éxito también sufrieron una discapacidad generalizada o incluso la muerte. Esta escena hizo que Beda se llenara de alegría. Como era de esperar, todo el nido de incubación está controlado por el cerebro maestro. Mientras el cerebro maestro sea destruido, todo el sistema de incubación colapsará. En este momento, los únicos a los que deben enfrentarse son aquellos que ya han eclosionado, y ya no tendrás que preocuparte de que se deshagan de ellos. Sin duda, esta es una gran buena noticia. ¡Sam! Después de obtener la respuesta que quería, Beda saltó de su escondite y salió de la cabina de aterrizaje del obelisco con unos pocos clics. Los asistentes oscuros que corrían hacia abajo se convirtieron en sus escaleras. ¡Ya voy! Repitió Falcón. Inmediatamente después, su figura descendió del cielo y pasó sobre Beda. Beda extendió su mano y disparó un hilo de seda de araña, que se pegó al cuerpo del halcón. Luego, el halcón aceleró y subió, alejándolo de aquí, dejando solo a un grupo de asistentes oscuros rugiendo en vano. El halcón ya está en camino. También se llevó a la chica fantasma hace un momento. Simplemente llevó a la chica fantasma a las cercanías de otra cabina de aterrizaje del obelisco para ayudar a Beda a encontrar el camino con anticipación para su próximo movimiento. La distancia en línea recta entre las dos cabinas de aterrizaje del obelisco es de 4 a 5 kilómetros, la distancia real es dos o tres veces mayor. Si corres solo, quedarás exhausto. Incluso si hay vehículos como vehículos, no es fácil usarlos en este entorno donde puedes encontrar sirvientes oscuros por todas partes. Con la ayuda de unidades aéreas será mucho más fácil y estos problemas se resolverán juntos. Unos minutos más tarde, Beda y Falcón aterrizaron donde estaba Chaya. La capucha del traje se cerró automáticamente, Beda se quitó la seda de araña varias veces y le entregó dos piezas de lo que parecían ser placas base a Chaya. Deja que Shuri vea cuál es el uso de esta cosa. La saqué de los cerebros principales de esos módulos de aterrizaje. Beda rápidamente declaró su propósito. Chaya asintió e inmediatamente ordenó que enviaran un guardia a la retaguardia lo más rápido posible. Beda, liderado por Falcón, se dirigió al segundo módulo de aterrizaje del obelisco. Sin embargo, la otra parte obviamente no es tonta. Antes de que Beda pudiera volar a su ubicación, llegaron noticias de la chica fantasma. Se ha colado con éxito en la cabina de aterrizaje del obelisco nuevamente, pero ahora hay una gran cantidad de sirvientes oscuros reunidos adentro. Según su observación de hace un momento, solo algunos de los sirvientes oscuros creados durante este periodo fueron enviados, mientras que el resto permaneció dentro de la cabina de aterrizaje. ¿Por qué? Es evidente. ¿Quieres continuar? Preguntó Falcón. Aunque Bede es muy poderoso, también destruyó con éxito un módulo de aterrizaje de obelisco. Pero eso fue cuando no había preparación. Ahora que la gente está preparada, el nivel de peligro ha aumentado considerablemente. No aconsejó a Beda que corriera riesgos. Bede, regresa y espera la investigación de Shulie, también persuadió Chaya. También ha estado prestando atención a este lado. Beda vaciló. Por razones de seguridad, naturalmente esperó a que Shulie hiciera la mejor investigación, por lo que trajo dos placas base especialmente por este motivo. Pero estudiar este tipo de cosas no se puede hacer en poco tiempo. No. La voz de Shulie sonó de repente, una nave espacial muy grande apareció en el espacio exterior, y al mismo tiempo, había miles de buques de guerra chitauri acercándose a la Tierra. ¿Qué? Las personas que escucharon la noticia quedaron impactadas. ¿Entonces esos eran sólo la vanguardia antes? Ahora bien, ¿la verdadera comida dura? Durante un tiempo, todos los que tenían tiempo libre miraban al cielo. Al mismo tiempo, fuera de la atmósfera terrestre. Aquí apareció un acorazado interestelar del tamaño de un asteroide, cuya enorme figura cubrió casi por completo la luz del Sol, sumergiendo a la mayor parte del planeta en la oscuridad. Incluso supera el límite de cuerpo rígido derroche entre cuerpos celestes gigantes y cuerpos celestes gigantes, y simplemente flota silenciosamente en la órbita exterior de la Tierra. Esta es la nave principal de Thanos. El trono flotante. Terror, depresión, pánico e impotencia, innumerables emociones negativas se ciernen sobre los corazones de todas las personas en la Tierra en este momento. Sí. El momento en que realmente llega el ejército oscuro de Thanos es el momento extremadamente oscuro que trae miedo a todo el planeta. Definitivamente este no es un drama sobre pelear con alguien en la naturaleza. Los países de todo el mundo se encuentran en cierto grado de caos en este momento. Sin embargo, cuando intentaron contactar al satélite para ver qué estaba pasando, descubrieron que no podían contactarlo en absoluto. En ese momento, algunas cabañas se abrieron en el trono flotante. Una tras otra, de él emergieron, como nubes oscuras, naves nodrizas con forma de insectos, llamadas leviatanes por los Chitauri, que cubrían el cielo y se precipitaban hacia la Tierra. También hay nuevas cápsulas de aterrizaje, que también van acompañadas de la aparición de buques de guerra leviatán, que destrozan la atmósfera terrestre, transportan largas colas de llamas y atacan rápidamente el suelo. La guerra se ha intensificado en este momento y ha entrado en una nueva etapa. Capítulo 98 Salir temporalmente Entre las muchas naves nodrizas leviatán, hay varias naves espaciales de tipo Q con formas bastante peculiares. Estas naves espaciales en forma de Q son algo que sólo los honorables generales de la Legión Oscura merecen poseer. Según la punta del ángulo de ataque, la altura de la nave espacial tipo Q alcanza los 240 metros. Utiliza un volante magnético como sistema de energía interno, que recorre todo el casco anular. También está equipado con un volante tipo Alcubierre. Motor de curvatura y utiliza tecnología de propulsión de curvatura para lograr el propósito de viajar rápidamente entre las estrellas. La mayor ventaja de esta nave espacial tipo Q es que su sistema de control es muy simple e incluso puede ser controlado por una sola persona, Ebonne Maw era una sola persona en la película y fue asesinada estúpidamente. Sin embargo, no tiene medios de ataque y no lleva armas. El único uso bélico es lanzar el módulo de aterrizaje del obelisco. Una nave espacial tipo Q lleva 5, cada uno con un stock permanente de 5.000 sirvientes oscuros y los recursos para crear temporalmente 50.000 sirvientes oscuros. Al mismo tiempo, el módulo de aterrizaje del obelisco también puede lanzarse desde una órbita cercana a un planeta en el espacio exterior, utilizando la gravedad del planeta para provocar un impacto cinético. Además, los rayos tractores también se pueden utilizar para el transporte rápido de personal y materiales. En las cuatro naves espaciales tipo Q, actualmente hay cuatro generales. Supergiant, General de Atulade, Próxima Centauri y Black Wolf. Pero no eran los únicos en la nave espacial en ese momento. Un grupo de Chitauri estaba ocupado operando la nave espacial. En el trono flotante. Thanos se sentó orgulloso en el trono, con una mano en la barbilla, mirando el planeta azul agua frente a él, y dijo con calma. Captura a todos los países y obligalos a entregar las gemas. De lo contrario, los destruiremos. Este planeta. Sí. Inumerables buques de guerra Chitauri volaron a varias partes de la Tierra. Wakanda. Uh. Se abre un portal frente a Veda. Doctor Estrange, Wanda y Vision se marcharon. Tan pronto como vio a Vede, el Doctor Estrange dijo, El ejército oscuro de Thanos se está acercando a la Tierra. Puede que haya algunos fallos en nuestro plan. Las cejas de Vede se fruncieron. No entendía cómo las cosas podían desarrollarse así. La fuerza mostreada por Thanos es decenas de veces mayor que la que se vio en la película. ¿Dónde está esta guerra infinita? Es claramente una invasión aplastante de una civilización de alta dimensión contra una civilización de baja dimensión. Entonces, ¿cuál es su plan, Doctor? Vede miró al Doctor Estrange y preguntó dubitativo. Lo que le daba aún más curiosidad era por qué el Doctor Estrange acudió a él en ese momento. Su fuerza actual es realmente buena. El superpoder y la armadura de vibranio de Spider-Man han hecho que su fuerza se eleve a la cima entre muchos superhéroes. Pero decir que esto puede cambiar la dirección de una guerra interestelar es pensar demasiado en él. Ni siquiera puede afectar este campo de batalla local. Etcétera. Vede de repente recordó algo. Ahora que el Doctor Estrange lo está buscando, ¿no le está pidiendo simplemente que chasquee los dedos? Voy. ¿Es esto siquiera obligatorio? ¿Qué tal buscar a Hulk? ¿O Thor? Vede lanzó una mirada inquisitiva al Doctor Estrange, quien asintió con firmeza. Entonces, el Doctor Estrange extendió la mano y le entregó dos cosas a Vede. Uno es el ojo de Agamotto. El otro es algo así como una pulsera. Vision dijo. Este es el dispositivo de confinamiento que encargué a la princesa Shulie. Dentro está la gema del alma. El Doctor Estrange no pudo evitar meter dos cosas en los brazos de Vede y luego dijo rápidamente. El tiempo apremia, no hay tiempo para decir más, ahora que sabes lo que quieres hacer, comencemos. Vede escribió lentamente un signo de interrogación. Por otro lado, el Doctor Estrange ya ha comenzado sus acciones. Lo vi rápidamente formando sellos con sus manos frente a él y luego haciendo un movimiento de desgarro frente a él. A su lado, Wanda también hizo el mismo movimiento con sus manos, y el Doctor Estrange agregó el poder mágico rojo a la magia lanzada. Kakaka, colapsar. Después de que los dos se fusionaron en uno, la presión sobre el espacio frente a él se hizo cada vez mayor, hasta que en cierto momento, ya no pudo soportarlo y se hizo añicos por completo. Un reino caótico apareció frente a varias personas. El Doctor Estrange mantuvo la puerta del caos con ambas manos y le dijo a Vede, que todavía estaba confundido. Hay una coordenada de tiempo en el ojo de Agamotto. Recuerda, no importa cuánto tiempo permanezcas en otros mundos. Cuando regresa a este mundo, puedes usar esta coordenada de tiempo para regresar a este momento. El futuro de este mundo depende completamente de ti. Espera. Los ojos de Vede se abrieron como platos, entonces, ¿es esto lo que viste al principio? ¿Eh? ¿De lo contrario? El Doctor Estrange miró a Vede dubitativo, como si estuviera muy desconcertado. Pronto, los dos se miraron y ambos se dieron cuenta de que la otra parte parecía haber entendido mal. Pero ahora no es el momento de recordar el pasado. Esta vez Vede entendió lo que quería decir el Doctor Estrange. Porque Thanos en este mundo se ha fortalecido a un nivel épico, y sólo con su poder actual, la tasa de victorias es demasiado baja. Pero hay una variable entre ellos. Ese es Veda. Veda puede viajar a otros mundos a voluntad y, según la observación del Doctor Estrange, su viaje es un acto legal. En otras palabras, mientras Veda haga algo, sin importar el impacto que tenga en el mundo, se convertirá en la verdadera historia del mundo, en lugar de una historia cambiada que llevará al mundo a la destrucción. Esta es la clave para que Doctor Estrange reconozca a Veda. Es un viajero legítimo en el tiempo. Usa tu poder único y podrás encontrar el túnel del espacio-tiempo. Si colocas tus pensamientos fuertes en él, podrás abrir la puerta al mundo correspondiente. El Doctor Estrange habló un momento antes de que Vede entrara por la puerta del caos. Veda asintió. Luego, recuperó el traje de araña de nano-vibranio, se colgó el ojo de Agamotto alrededor de su cuello y entró en la puerta del caos con el brazalete de gemas de la mente en su muñeca. Butch hubo un suave zumbido. El mundo entero cayó en un silencio como si volviera a las ruinas. El sonido, el aire, la luz, el tiempo, el espacio, todo ha perdido aquí su significado original. Veda respiró hondo, pero de repente se sintió tan cómodo como un pez en el mar. La energía cuántica comenzó a fluir en su cuerpo continuamente, compensando todo el consumo anterior. Después de reponer la energía cuántica, Veda miró a su alrededor. Debido a que las coordenadas temporales y espaciales del ojo de Agamotto le permitían regresar al punto de partida en cualquier momento, no estaba tan ansioso. Al mirar el reino cuántico que lo rodeaba, sintió el deseo de explorarlo. Sin embargo, cuando extendió su mano para tocar la pared exterior del espacio cuántico que parecía pertenecerle sólo a él, la sensación de araña de repente comenzó a latir salvajemente. La intensidad incluso le provocó un terrible dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? Capítulo 99 Hay un gran terror en el reino cuántico. Veda tembló y retiró la mano extendida. El loco sentido de la araña saltadora le está diciendo esta información. Si sale de aquí en este momento, puede causar consecuencias inconmensurables. ¿Qué hay exactamente en el reino cuántico? Una pregunta ocupaba la mente de Veda. No pudo evitar pensar en la expresión de su rostro cuando mencionó el reino cuántico cuando conoció a la avispa original hace unos días. Ella debe saber algo. Es una pena que no pueda volver y preguntar ahora. Aunque no sabía cómo el doctor Estrange convirtió el ojo de Agamotto en una baliza del espacio-tiempo, Veda sabía que debía tener mucho que ver con la piedra del tiempo que había en su interior. Pero este método no debe realizarse de manera casual, de lo contrario el tiempo y el espacio no serían un caos. Para salvar ese mundo, tal vez esta sea la única oportunidad. Al igual que en la trama original, solo hay una oportunidad de regresar de la ruina y Ronman chasquea los dedos. Afortunadamente, ahora está mucho más tranquilo. No es necesario que chasquee los dedos. Solo necesito encontrar refuerzos. ¿Pero dónde deberíamos encontrar estos refuerzos? La primera reacción de Veda fue encontrar a sus compañeros que habían luchado junto a él en el universo definitivo. Aunque su tiempo juntos fue corto, formaron una amistad muy profunda. Sin embargo, al propio Veda le resultó difícil pedirles que cruzaran el mundo para participar en esta guerra interestelar en la que podrían perder la vida. Entiendo. Después de pensar un rato, los ojos de Veda se iluminaron. Dado que es difícil atacar a los decentes, ¿qué pasa con los villanos? Ir a varios mundos, reunir a algunos villanos a los que no les va bien en este mundo o que simplemente están a punto de morir y formar con ellos un super ejército entre universos. En cuanto al tema de la traición, este es muy simple. Porque a juzgar por la situación anterior, el viaje ilegal será rechazado por el universo no nativo, lo cual es un colapso cuántico. Cuanto más pase el tiempo, más grave será el fenómeno del colapso cuántico y, finalmente, morirá. Y con energía cuántica puede resolver este problema. Al igual que curar la enfermedad cuántica de la niña fantasma, para esas personas así que todas estas personas que trajo de otros universos necesitan su energía cuántica para mantenerse con vida. La vida está en sus manos, ¿por qué no dejas que él la controle? Por supuesto, no quedan excluidos algunos villanos con ideales y ambiciones, e incluso aquellos que no temen a la muerte. ¿No se acabaría todo si Veda no los encontrara? Después de tomar una decisión, Veda reunió energía cuántica en sus manos. Este es el método que le enseñó el Dr. Estranje, que le permite percibir la situación del mundo objetivo en el reino cuántico y abrir el canal cuántico correspondiente al mundo según sus pensamientos. Todo lo que pasó hace unos días fue como un sueño. Pasé diez días maravillosos en un mundo donde nadie me conocía y no tenía que ser despreciado todos los días. Esos fueron probablemente los diez días más aburridos y cómodos que he pasado desde que obtuve esta habilidad. Disfruté de una vida tranquila en el campus, conocí a un grupo de gente encantadora, jugué con ellos y luché codo a codo con ellos. Y dijo que me llevaría lejos de esta sórdida realidad a un mundo más amplio y vería mejores paisajes. Pensé que podía esperar firmemente con expectativa, pero ahora encuentro que es realmente difícil. Después de sentir el calor, vuelves a caer en el abismo oscuro y frío. Ese sentimiento hace que la gente sea casi insoportable. Sonido metálico. Los platillos de color cobre brillante fueron golpeados con fuerza y algunos sonidos ásperos rompieron la contemplación de la niña. Gwen, estás distraída otra vez. Gwen levantó la cabeza, y una chica de cabello negro y afro apareció frente a la batería, acusándola sin contemplaciones. Su tono era un poco agresivo, pero su expresión en realidad revelaba cierta preocupación. Su nombre es Glory Grant y es la guitarrista de la banda. Siempre es fría y de buen corazón. Las dos chicas del costado sostienen instrumentos en sus manos, la de cabello castaño es Mary Jane Watson, la cantante principal de la banda, y la otra de cabello corto es Betty Grant. Los cuatro formaron una banda de rock llamada Mary Janice. Ahora es el momento de ensayar. Pero obviamente, cierta chica que estaba distraída volvió a cometer algunos errores en este ensayo, por lo que estuvo a punto de enfrentar las críticas de sus compañeros. O tal vez algo más. Gwen, ¿qué te pasa? ¿Por qué has estado distraída últimamente? ¿Dónde has estado los últimos días? Preguntó Mel y Jane Watson. Sí, Gwen, tienes algo, pero tienes que contarnos qué pasó. De hecho, no sucede en los últimos días. Siempre has sido así desde hace mucho tiempo, a menudo cuando acordamos llegar tarde. Ensayos, a veces incluso ausentes. ¿Ya no amas la música? ¿Has olvidado los votos que hicimos? Betty Grant puso sus manos en el platillo a un lado, miró a Gwen a los ojos y preguntó. Gwen se mordió el labio y no dijo nada. También sabía que no se encontraba en el estado adecuado. Ella había estado así desde la muerte de Peter. Porque su muerte le hizo darse cuenta de la responsabilidad de su habilidad y también la hizo trabajar más duro para esconderse. De hecho, en lugar de decir que reconoció su responsabilidad, era mejor decir que expió sus pecados con un sentimiento de culpa. Ella está asustada. Sintió que fue ella quien mató a su mejor amiga. Entonces, usó esta habilidad que mató a su mejor amiga para luchar contra el crimen y compensar la soledad en su corazón. ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿No somos mejores amigos? Preguntó Glory Grant. ¿Hay algún problema con tu cuerpo? Mary Hanna Watson también estaba preocupada. No sé qué frase irritó a Gwen. De repente levantó la cabeza y respondió con rigidez. Estoy bien. Gracias por tu preocupación. No hay nada malo en mi cuerpo. Las personas que no tienen nada malo en su salud no no hables así, dijo Hillary Grant. La gente normal debería decir. Estoy bien, gracias, etc. Estoy bien, gracias. Gwen volvió a apuñalar, se levantó y recogió la ropa a un lado, ¿y tú? Bueno, por supuesto que estoy bien, respondió Glory Grant. Gwen salió con una bocanada de aire acumulándose en su pecho. Cada segundo que pasaba en este mundo deprimente donde nadie podía entenderla la hacía sentir deprimida. Quizás esto se deba a que alguna vez fue difícil superar las dificultades. En serio, no te entiendo. Obviamente. Gwen abrió la puerta del lugar de ensayo. El mundo frente a ella estaba lleno de gente yendo y viniendo, pero cuando pasó una ráfaga de viento, todavía se sentía sola y sola. Obviamente era un sol cálido, pero era como una capa de velo negro que cubría su corazón y le agregaba constantemente capas de neblina. ¿Estás seguro de qué es ella? En un edificio no muy lejos, dos figuras se pararon frente a la ventana, miraron a Gwen y dijeron. Es ella. Inseparables. Fin de este capítulo, capítulo 100 Padre e Hija. Después de bajarse del abarrotado metro, Gwen regresó a casa en silencio, sin saber que la habían atacado. En el camino, escenas anteriores siempre aparecían en su mente de forma inconsciente. Peter fue colocado en un hogar de acogida con sus padres cuando tenía cinco años y los dos se hicieron muy buenos amigos. Es decir, novios de la infancia. Deberían haber crecido juntos. Incluso si hubieran tomado caminos separados, seguirían siendo como una familia, pasando la Navidad juntos y trinchando pagos juntos. Hasta que todo eso pasó Pedro está muerto. Vestida con un traje de araña, fue presenciada por su padre, quien la persiguió y mató a Peter, siendo acusado así de asesinato. Después de subir las escaleras por la escalera de incendios, vio una figura familiar a través de la ventana. La mano de Gwen en la ventana se detuvo por un momento. Ella realmente no sabía cómo enfrentarlo. Este hombre al que amo y odio al mismo tiempo. Es gentil, valiente y amable, y es el mejor jefe de policía de Nueva York, pero también fue él quien fue testigo de la verdad. La mujer araña mató a Peter Parker con sus propios ojos. Ese fue también el comienzo de empujar su vida hacia un abismo. Ahí pide después de suspirar suavemente, Gwen abrió la ventana y entró. ¿Has vuelto? El hombre preguntó sin mirar atrás, ¿cómo estuvo el examen? Uh, estuvo bastante bien, respondió Gwen casualmente, dejé la banda. Dicho esto, abrió la puerta y entró en su habitación. Realmente no sabía cómo comunicarse con su padre. George Stachy llegó a la puerta del dormitorio en unos pocos pasos, miró la espalda de su hija y dijo. Ha habido un gran avance en el caso de Spider-Woman. Gwen hizo una pausa por un momento antes de responder. Ah, eso es bueno. George Stachy dio un paso adelante y dijo. Creo que tenemos que hablar. Gwen lo ignoró. Para ser precisos, no sabía qué responder. Al menos, en el tema de Spider-Woman, realmente no lo sabía. Te sepa tener una buena charla con él. Al ver esto, George Stachy continuó. Gwen, creo que sería bueno que hablemos. Está bien, pero no lo creo. Gwen contuvo sus palabras durante mucho tiempo. George Stachy solo pensó que su hija todavía estaba inmersa en el dolor de perder a un buen amigo. Conocía la relación entre su hija y Peter, e incluso consideraba a Peter como medio hijo. Desde que Peter fue matado por Spider-Woman, su pequeña hija se ha deprimido cada vez más y ahora incluso abandona su banda de rock favorita. Naturalmente, conectó las dos cosas. Esto también lo preocupó mucho. Pero lo que no sabía era que las dos cosas estaban efectivamente relacionadas, pero no el tipo de relación que pensaba. Pero ella mató a tu amiga. Confiando en su intuición como jefe de policía durante muchos años, George Stachy sintió que algo andaba mal con su hija, pero no podía decir qué pasaba. Gwen dijo sin mirar atrás. ¿Viste eso? Por supuesto. Ella estaba allí en ese momento. Luego escapó de allí y huyó por miedo al crimen. Dijo George Stachy. Gwen intentó defenderse. Quizás no tuvo más remedio que huir. Pero es mi trabajo, respondió George Stachy. Está bien. Gritó Gwen, pero esto no puede devolverle la vida. George Stachy abrió la boca sin saber qué decir. Sintió que había cometido un error. La buena conversación se convirtió en mala comunicación. Después de mucho tiempo, reorganizó sus palabras. No quiero discutir sobre esto, está bien, quiero decir, tal vez puedas ser como un niño y dejar que papá, una figura corrió a sus brazos y lo abrazó. Él con fuerza. George Stachy quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y sostener a su hija en sus brazos. Al sentir el cálido abrazo de su padre, Gwen se calmó gradualmente. Inconscientemente, pensó en el hombre que dijo que la llevaría a ver muchos lugares del mundo. Me pregunto dónde estás ahora y qué estás haciendo. Pensó Gwen y cerró los ojos. Hay una situación policial en el museo de la ciudad, salga lo antes posible. En ese momento, sonó el busca personas en el bolsillo de George Stachy, rompiendo el raro y cálido momento entre padre e hija. Los dos se soltaron. Después de que George Stachy consolara a Gwen con algunas palabras más, se dio la vuelta, recogió su ropa y sus armas, salió de casa y se dirigió hacia el museo de la ciudad. Arriba, Gwen vio a su padre alejarse, luego dio media vuelta y regresó a su habitación. Seca las lágrimas que están a punto de brotar. Levantate a ti mismo. Ahora en el escenario está Spider Gwen. Gritar. Una figura vigorosa apareció entre los edificios de Nueva York. Unos minutos más tarde. Gwen apareció en el edificio no lejos del Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad de Nueva York es un edificio emblemático bastante famoso. Ubicado en la intersección de la 5ª avenida y las calles 103, 104, fue creado específicamente para registrar la historia de Nueva York. Contiene alrededor de 3 millones de objetos culturales desde la época colonial holandesa hasta la actualidad, desde juguetes hasta grabados, desde salones de baile hasta teatros, etc., todo está incluido. En el 5º piso del museo, también hay una sala de exposiciones de Rockefeller, que reproduce el dormitorio principal y el vestidor del antiguo Rockefeller, que alguna vez fueron extremadamente lujosos. Precisamente por su importancia y valor el Museo de la Ciudad se encuentra rodeado de vehículos en este momento. Coches de policía, camiones de bomberos, ambulancias y helicópteros de policía en el cielo. Casi se puede decir que el Museo de la Ciudad está completamente rodeado. ¿Qué pasó? ¿Quién está dentro? Gwen cambió varios ángulos, tratando de ver la escena del interior a través de la ventana lateral del Museo de la Ciudad, pero no vio nada. En la calle de abajo también había llegado George Stackey. Tan pronto como salió del coche de policía, alguien se acercó y le contó la información de inteligencia recopilada. ¿Quieres decir que hay un tipo raro vestido al estilo renacentista que se hospeda ahora en el museo? George Stackey miró sorprendido al subordinado capaz frente a él. La otra parte asintió y le entregó una foto. Mira, esta es la foto tomada no hace mucho. George Stackey tomó la foto, la miró y descubrió que mostraba a un hombre de color blanco grisáceo con una nariz puntiaguda y aguileña, pero no tenía manos y en su lugar tenía un par de alas. En general, parece un buitre. Sí, es un buitre. Es solo que el material se ve raro, como si estuviera hecho de papel. El George Stackey estaba a punto de decir algo. Repentino. Auge. Sonó una violenta explosión. Una onda de choque extremadamente violenta surgió del museo y casi deriva a George Stackey y sus subordinados. No muy lejos de ellos, varios agentes de policía que estaban relativamente cerca del museo fueron derribados directamente por la onda expansiva y cayeron al suelo sin saber si estaban vivos o muertos. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse.